La evolución de la radio Héctor, Héctor, escuchá Me sale tu risa Te sale, bueno, te sale Vago Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Tengo un filtro Tengo un filtro en Instagram Me están preguntando qué me pasó Qué me pasó en la cara Metí un filtro muy borde Tengo ojos claros, boludo Tengo ojos claros en Instagram Estamos completamente en vivo Señoras y señores, bienvenidos a la República Argentina 9 de la noche, 4 minutos Acá estamos, completamente en vivo Este aplauso es para vos en algún rincón de la Argentina En algún rincón Soy el rocho de la gente, loco, eh En algún rincón del país En algún rincón de la República Argentina En una provincia Estás en un pueblo Estás en una localidad Estás en una ciudad Estás en otro país Bienvenidos a todos a la Super Noche Night Bienvenidos a la trasnoche paranormal Estamos completamente en vivo Super vivo Que loop, ¿no? Pará, pará Porque me estoy mirando en Instagram En arroba Héctor Locutor Estoy transmitiendo en vivo La previa esta Me cambió El color de los ojos Y el pelo también, ¿no? Estoy medio raro Estoy medio... Este... Raro, raro Las pupilas las tengo como Si tuvieran clavado dos tornillos Dos remaches En los ojos Cualquier... Cualquier cosa, loco Bueno, ¿les gusta? Soy Ricky Martin En el... En el vivo de Instagram Soy Ricky Martin En el vivo de Instagram Olvidate Pero ¿qué pasa? Que después en la vida real Tengo que decirle a la gente Pará que me pongo el filtro Quiero decir algo Abrí una cuenta en Badoo Abrí una cuenta Así como... Así como te lo cuento Pará que voy a buscar El otro teléfono Dame un segundo, pará ¿Me dan un segundo? ¿Me bancan un segundo Que voy a buscar una cosa? Pará, pará Subo cortina Ya vengo, ya vengo, ya vengo Banquen, banquen Banquen un segundo Banquen, banquen, banquen Banquen Banquen, banquen Banquen, banquen Que les quiero mostrar algo Esto es en vivo Pará, 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 pará Les quiero mostrar algo Tanto rompí los huevos Primero les digo Hoy usamos numeral Vamos a lo importante Porque la trasnoche es paranormal Hoy usamos numeral Martes Paranormal Si quieren empezar a reportarse en vivo Hola Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? Reportate completamente en vivo Héctor En el hashtag Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Quiero saber dónde estás Si estás cenando 9 y 5 de la noche 17 grados Una décima en Buenos Aires Contame si terminaste de cenar Si estás preparando la comida Si estás arriba del bondi Si recién saliste de laburar Si sos trabajador esencial Si estás en la calle En alguna provincia Si sos policía Si estás patrullando Si sos guardia de seguridad Si estás en la cama Si estás en la habitación Si estás con la familia Escuchándonos arriba de un auto Contame todo eso por favor En el numeral Martes Paranormal Que ya te voy a leer a Twitter Tengo muchas cosas para contarles Numeral Martes Paranormal Vayan tuiteando Así después me meto Y los leo a todos juntos Numeral Martes Paranormal Ahí estoy en Twitter Numeral Martes Paranormal Este aplauso para los tuiteros Este aplauso para los tuiteros en vivo Para que voy saludando Por todas las redes sociales Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Reportate en Twitter Estoy en vivo en Bebana Radio Estamos en vivo en nuestra propia radio Nativa Digital www.bebanaradio.com ¿Sabés cómo hacés para escuchar La trasnoche paranormal? Muy fácil Entrás a internet www.bebanaradio.com Y nos escuchás en vivo En la computadora Nos escuchás en vivo En la compu En la PC En la notebook En la laptop www.bebanaradio.com Con velarga las dos veces www.bebanaradio.com Vas al botón que dice vivo Y nos escuchás en vivo por la compu Pero también te podés descargar La aplicación de Bebana Radio La app de Bebana Radio Es totalmente gratis Si tenés iPhone Búscanos en App Store Bebana Radio Con velarga las dos veces La radio del gatito De la buena suerte Si tenés Android Búscanos en Play Store Bebana Radio Con velarga las dos veces Búscanos ahora Bebana Radio Descargate la aplicación gratis A tu teléfono Le das play Y tu celu es la radio Nos escuchás con alta calidad De sonido Si tenés Wi-Fi Olvidate Vuela Pero si no tenés Wi-Fi Con los datos No consume nada de datos Porque la transmisión De Bebana Radio Está súper comprimido El audio Y no te come Los datos del teléfono Podés poner Bluetooth Al estéreo del auto Con los datos En la app de Bebana Radio En tu teléfono Y nos escuchás Como si fuera La radio tradicional Transitando en algún lugar ¿Ok? Bueno, les cuento Estamos también en vivo En 40 emisoras de radio Que nos están retransmitiendo Para toda la Argentina Voy a saludar A las repetidoras Dame un segundo Hay mucho contenido Para hoy Ya les cuento Todo lo que tengo En el programa Ya les cuento todo Le mando un saludo A todas las repetidoras Que nos están poniendo al aire Chicos, pueden por favor Reportarse En qué provincia Estamos al aire En qué ciudad En qué frecuencia Y en qué radio Cambio y fuera Soy Héctor Rossi Pueden decirme Héctor Rocho Y después me cuentan Todo lo que les pedí Gracias Cambio y fuera Listo Le acabo de mandar un audio A las repetidas En vivo 9 de la noche 8 minutos Le acabo de mandar un audio A las repetidoras A las radios Que están retransmitiendo En vivo Bebana Radio Tres Noches Paranormal Para toda la Argentina La repetidora de Buenos Aires Es FM Concepto Pero toma la transmisión A las 10 de la noche Por eso a las 10 Es como una nueva apertura Del programa Ok 10 en punto de la noche Nos pueden escuchar también Por aire en Buenos Aires En FM 95.5 Un saludo a Piquito Cuervo Que está cumpliendo años hoy Loco Le mando un video Y esté feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Piquito Cuervo Feliz cumple Feliz cumple loco Y este aplauso es para vos amigo Bueno loco 9 de la noche 9 minutos Les decía Estamos en vivo Soy Ricky Martin Estamos en vivo En Bebana Radio En la app de Bebana Radio En 40 emisoras de radio Estoy en vivo también En Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Pueden saludar por favor Los amigos y amigas Que estén en Facebook En Facebook Mi cara real En Instagram Soy Ricky Martin En Facebook Soy Ricky Maravilla En Facebook Pueden reportarse Por favor también Pueden darle me gusta A la fanpage Desde donde nos están mirando O escuchando en Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Repito www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Reportate en vivo amigo Contame desde donde nos estás escuchando Desde donde nos estás mirando Si tenés el Facebook live ahí Dale like a esta fanpage Por favor Así sumamos seguidores Y más gente se entera Que volvió la trasnoche Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale like amigo Dale like Dale like Dale like Dale loco Dale, dale, dale Dale un like a la fanpage www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Soy Ricky Héctor Me cayó una solicitud de Badoo Quiero decirles www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Te escucho desde Nueva York Vamos para allá loco Ok Podés comentar acá abajo en Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Podés comentar por favor Estiquetando a tus amigos Para que se enteren Que volvió la trasnoche Y podés compartir En tu muro de Facebook Este vivo de Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Este beso es para vos Ok Y también estamos en vivo En Instagram Hola amigos Y amigas Triple o No Instagram es fácil Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Estoy en vivo en Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Hola a todos Los voy saludando también en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Quiero un beso de cumple Dice Gabriela Te lo doy Como no Es Narm Como seguís Bien querido Morón presente Kevin Cuomo Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Pueden reportarse también ahí Pueden serlo justo Hoy estás de Ricky Martin Profe Dice Rocío Sí Rocío Soy Ricky Martin Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Pueden reportarse también en Instagram Cómo se reportan Haciendo una historia de Instagram Etiquetándome Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Me etiquetas en Instagram Héctor sos un genio Héctor te parto Todas cosas verdaderas Pueden decir lo que quieran Pueden reportarse en Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Hola Héctor Nos mandaste un saludito para Mal Manu que estamos positivos Y nos puso bajón Arriba chicos Todo pasa Va queriendo la barba Cómo no Pikachu Tina Graham también se suma en vivo Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Pueden reportarse también ahí Ahora voy a Twitter En Arroba Héctor Locutor Ya los voy a leer con el hashtag Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal OK Tengo muchas cosas lindas para decirles Como por ejemplo Bueno ya les voy a contar lo de Badoo Pará voy a abrir mi Badoo Porque ayer empecé a joder Con que me iba a abrir un Tinder No me abrí un Tinder Pero tanto me rompieron Hizo una especie de encuesta En historias de Instagram Si me abría un Tinder Y la mayoría me dijo No te abras Tinder Abrite Badoo Bueno les hice caso Ahora que estoy solo Separado Y soltero Me abrí No para conocer a nadie Quiero hacer el experimento Quiero probar a ver cómo es Y me abrí un Badoo Quiero decirles En este momento Voy a abrir mi Badoo Para ver Quiero decirles Lo abrí ayer a la noche Ayer a la noche Y hoy a la mañana Tenía una banda De likes No sé cómo se llama Mirá 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 Lo voy a mostrar en Instagram En arroba Hector locutor ok Mi perfil de Badoo Que es Hector Hector O sea puse la verdad 41 años Popularidad muy alta Loco Popularidad muy alta Tengo eh Este En Badoo Bien Y Tengo una banda de mensajes No les miento No no Me explotó Me explotó De solicitudes De gente que quiere conocerme Pará eh Y les gustas a más de 99 personas Mirá 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 Claro Y me aparece la gente Yo obviamente Este No puedo contestarles a todos Pero Está bueno Que Quién te dice Que Viste Más o menos Bueno Ahí estoy En Badoo Experimentando Muchos me escribieron hoy Muchas chicas me escribieron en Instagram No vayas a Badoo Vení conmigo Ese tipo de cosas Pero bueno Este Acá estoy eh En Badoo Mi perfil de Badoo Me va a agarrar Chucky Me parece ¿No? Eh Héctor Héctor Rossi No sé cómo lo buscan Ah no Le puse Héctor Locutor Le puse Héctor Locutor A mi perfil No hay mucho más que inventar En Badoo En Badoo Ok Vamos a ver qué onda Después les contaré Mi experiencia en Badoo Tu actividad muy alta Me toca Mirá 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 Bueno Vamos a ver qué onda Pará estoy mirando A ver qué me escribieron Acá me escribió alguien Le voy a mandar un audio Ey cómo va Me preguntan Voy a mandarle un audio A una chica Bien 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 Acá estoy laburando ¿Vos qué estás haciendo? Le mando este Para empezar a generar Un diálogo ¿No? Hola ¿Cómo estás? Yo de Seiza Eh Hola Angélica Yo de San Cristóbal ¿Qué onda? ¿Qué haces de tu vida? Contame un poquito Eh Angélica es veterana ¿No? Eh Pero Es mi target me parece Son las nenas de Sandro Son las nenas Son las nenas de Héctor Bueno Después les cuento Vamos a experimentar con esto Y después les cuento Che En Twitter usamos Numeral Martes Paranormal Chicos Numeral Martes Paranormal Hola Héctor Saludos desde La Barría Provincia de Buenos Aires Victoria Garzabal También presente Voy a saludarlos también a Twitter Numeral Martes Paranormal A ver qué dicen por ahí Hola Lucy Buenas noches a todos Héctor Numeral Martes Paranormal Henry 2.0 Rubén Consolazione Hola Sandra Todos conectados En vivo Lorena Paola En Twitter Rodrigo Nicolás Buenas noches Bebaneros En Milaburo Con Héctor En Twitter Numeral Martes Paranormal Está por ahí Ina Willflower Héctor Acá recuperándome del COVID Por suerte fue leve Te mando un beso Ina Belurrillos Con unas empanadas espectaculares Numeral Martes Paranormal Juan Se suma en vivo Rodrigo Está por ahí también Belu Otra Belu Lulupepo88 Buenas noches Héctor Numeral Martes Paranormal Los leo en Twitter En vivo Hola Héctor Saludos desde Chile Hola Marcelo Genio Héctor Dice Luján Vamos Luján querida Beso Estamos en vivo con Si no fuera por Badú Aún sería Virgen Dice Damián Bueno bueno Estamos en vivo Numeral Martes Paranormal Hola querida Julieta También presente Se suman todos En vivo en Twitter Daniela Fernanda Desde Belgrano Por preparar el mate Ya formé en la app Dice como todas las noches Night Numeral Martes Paranormal Roxana Mazur Hola Héctor Hola Maya Acá estamos las Rorro Desde Quilmes Reportándonos como todas las noches Escuchando la trasnoche Se viene la caravana Porque después me voy a la tele Trasnoche 26 Eliana Sánchez Hola Héctor Desde Glew Doy mi presente Numeral Martes Paranormal Hola queridos inspectores paranormales Que hoy van a estar en vivo Con una investigación especial Francisco País Otro mes de cuarentena Ya no quiero más cuarentena Héctor Numeral Martes Paranormal Está por ahí también ¿Quién más? Melina Hola Familia Bebanera Hola Héctor Hola Capa Numeral Martes Paranormal Se suman en vivo también por ahí ¿Quién más? Numeral Martes Paranormal Está en vivo Romina Gloria Lichi Numeral Martes Paranormal Martín Pérez Hola Héctor Hola a todos Hola queridos amigos Los voy saludando en vivo en Twitter Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Hay nieve en el tejado Pero la estufa está encendida Decía Sandro Dice Tina A ver que dicen las repetidoras Nuestros amigos Que nos ponen al aire en toda la Argentina Hola chicos Bienvenidos Hola Héctor Rocho Bien loco Acá por la 98.5 Esto es RD190 Del Zárate a todo el mundo Para la ciudad de Zárate Campana Muy bien querido Lima Escuchando la trasnoche Paranormal Vamos con todo amiguito 9 de la noche 17 minutos Che Ustedes tienen que hacer compras Si me imagino que si Pero obviamente Ir al supermercado es un carrón Para Porque tenés que hacer fila Porque siempre tenés que esperar afuera Hasta que hay 3 personas 4, 5 Porque te podés contagiar COVID Yo te recomiendo empezar a hacer las compras en Super Baires Super Baires es el primer supermercado 100% digital Que además son amigos Que además funciona Te llevan la mercadería a la puerta de tu casa A tu casa obviamente Y vos compras por internet www.superbaires.com.ar Así de fácil Entras a www.superbaires.com.ar Tengo estos amigos de Super Baires Que ya están presentes Mirá, mirá, mirá Ahí están, ahí están, ahí están Ya están presentes En la super trasnoche paranormal Este aplauso es para Super Baires Claramente Que se suman Superbaires.com.ar Si señor Los amigos de Super Baires Quiero mandarle un gran saludo A los amigos de Super Baires Alan querido Superbaires.com.ar Entras a www.superbaires.com.ar Descubrís una nueva forma de hacer las compras De manera rápida y fácil Ahorrás dinero y sabés que es lo mejor Podés comprar desde cualquier lugar Las 24 horas, entendés No necesitas moverte de tu casa Superbaires.com.ar Superbaires.com.ar Si usás tu código Héctor Locutor Héctor Locutor Tenés un 15% de descuento En el total de tu compra www.superbaires.com.ar Empezás a seguirlos ahora Metete en la web de ellos Hacés el pedido ahora Ahora para mañana www.superbaires.com.ar Hacés tu pedido ahora Y lo hacés para mañana Y mañana tenés la mercadería En tu casa, entendés www.superbaires.com.ar www.superbaires.com.ar Mirá El teléfono Whatsapp Si lo querés Si le querés escribir Es 11 65 16 40 0 3 11 65 16 40 0 3 Con el código de descuento Héctor Locutor 15% de descuento Si lo querés seguir en Facebook Super Baires Online Super Baires Online Si lo querés seguir en Facebook En Instagram Arroba Super Guión Bajo Baires Arroba Super Guión Bajo Baires En Internet Superbaires.com.ar www.superbaires.com.ar Mi supermercado de confianza Yo estoy estoqueado a pleno Por www.superbaires.com.ar Este beso es para los amigos de Super Baires Síganlos de mi parte 15% de descuento Amigo Un abrazo a Super Baires Y tengo otro consejo para darte Porque hoy se suma a la familia Bebanera Mi amiga Fernanda Con el rey del termo Escuchá bien El rey del termo Tienen todo lo que necesitas Obviamente Viste que los momentos que pasas Con los seres queridos Son hermosos En tu hogar Al aire libre Cuando te juntas con amigos Cuando haces un asado O cuando haces un regalo Todo lo que necesitas Para completar esos momentos Un termo Por ejemplo Un termo espectacular Un set parrillero Una tabla de picada Un chop Unas buenas pizzeras Todas esas cosas La tiene mi amiga Fernanda Del rey del termo Escuchá bien El rey del termo Son distribuidores de primeras marcas Como Termolar Multiflón Productos de bazar Y productos artesanales En Algarrobo El rey del termo Búscalos en las redes sociales Así El rey del termo El rey del termo El whatsapp es el 116 226 6233 116 226 6233 Y si no Búscalos en cualquier red social En instagram El rey del termo Hoy está haciendo un sorteo Para el día de la madre Para el día de la madre Metete ahora en Arroba el rey del termo Arroba el rey del termo Participá del sorteo Con los amigos De el rey del termo Sí señor En vivo y en directo Con nosotros 9 de la noche 21 minutos Che Último saludo Que tengo para hoy Tengo muchos saludos Me encantó esto De super baile Me encantó Ahí lo puse al revés Me encantó Me encantó Me encantó Che El último saludo Que tengo El último saludito Que tengo Es para mi amigo De arroba heladería lola Heladería lola Que está abierta siempre Que te llevan a tu casa Que están en boedo Que son unos cracks totales Arroba heladería lola Que eres el mejor helado de boedo Arroba heladería lola Ahí buscalos en instagram Arroba heladería lola Tienen todo Todo lo que necesitas Arroba heladería lola Están a pleno Arroba heladería lola Seguinos de mi parte Te hacen un descuento Arroba heladería lola Este aplauso Es para ustedes amiguitos Arroba heladería lola Bueno Estamos en vivo chicos Estamos completamente en vivo En twitter Usamos numeral martes paranormal Ya viene el programa Hola Aquí estamos en Ayacucho En la 95 Héctor Como siempre Vamos loco Prendidos de temprano A las 9 Esperándote Abrazo Abrazo Ayacucho Hola Héctor Rocho Hola loco Aquí estamos en Radio Centro Bobril 106.7 Sintonizando Como siempre Tras noche Paranormal Por Bobril Entre Ríos Te mandamos un saludo Y un gran abrazo Sintonizando Todas las noches Como siempre Tras noche paranormal Como tiene que ser Querido Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El Dorado Misiones Buenísimo Apenas cobre Te hago el pago y te pido el controvante Y acuérdense que vamos a sortear El Beban Arcade Se viene el Arcade de Zona Arcade Multijuegos Escuchen bien Se viene el sorteo del Arcade Ya tiene fecha, lunes 30 de noviembre Sorteamos el Beban Arcade Lunes 30 de noviembre Si lo quieren ver en mis historias de Instagram ArrobaHectorLocutorOK está Y si no se meten en mi Twitter ArrobaHectorLocutor y lo pueden ver Se viene el Beban Arcade Tiene 16.000 juegos La máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos Que está toda ploteada con Chucky Con todos los monstruos Y dice Beban a Radio Lo pueden ver en mi Twitter En ArrobaHectorLocutor Hay un tuit fijado Ahí pueden ver el Beban Arcade En ArrobaHectorLocutor Si gana alguien del interior del país Lo despachamos por encomienda Lo despachamos por encomienda Si querés participar del sorteo del Beban Arcade Tenés que comprar la rifa bebanera Tenés que comprar la rifa bebanera del Beban Arcade Cuesta solo 200 pesos Cuesta 200 pesos Si querés participar del Beban Arcade Obviamente todo lo recaudado es para Beban a Radio Para costear todos los costos operativos de la radio Y es una donación de Zona Arcade Multijuegos El Beban Arcade cuesta 85 lucas Amigo ¿Cuándo se viene el sorteo? El lunes 30 de noviembre Lunes 30 de noviembre Si querés participar lunes 30 de noviembre Querés participar del Beban Arcade Ya mismo podés comprar tu rifa bebanera En mi cuenta de Twitter En ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Hay un tuit fijado Ya podés comprar tu rifa bebanera ahora mismo ArrobaHectorLocutor Tuit fijado Comprá tu rifa bebanera Participá del Beban Arcade Llévatelo el lunes 30 de noviembre Si no me mandás un Whatsapp al 11 27 84 107 3 11 Están cayendo ya mensajes 11 27 84 107 3 Héctor quiero la rifa bebanera Pedímela Héctor quiero participar del Arcade Mandame un Whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor quiero participar del Arcade Quiero la rifa bebanera Cuesta 200 pesos nada más 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Se viene el sorteo del Super Arcade Son Arcade Multijuegos Si lo querés ver te repito en mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Tuit fijado En ArrobaHectorLocutor Comprá tu rifa bebanera también en ese tuit fijado Para participar del Arcade del lunes 30 de noviembre Amigo Bueno, por último Saben ustedes que esta radio es totalmente autogestionada Si nos quieren ayudar Si te gusta lo que hacemos Si te gusta este ritual Si nos escuchabas en la época de pop Si nos escuchás todas las noches Hacé tu aporte para que podamos seguir al aire No hay mucha más vuelta que darle No tenemos publicidad privada Todos los aspiciantes que escuchás son canjes No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública Lo hacemos a pulmón Bancamos la radio con nosotros Si nos querés ayudar Suscribite Solo 150 mangos por mes Sabemos que la guita no sobra Pero también sabemos que eso no te va a cambiar el presupuesto En lugar de un paquete de pucho Una bebida Una birra Sabes que con esos 150 manguitos Nos ayudás un montón Es tu granito de arena Para que la mochila sea más liviana Para nosotros bancar la radio ¿Ok? ¿Te gusta lo que hacemos? Suscribite Cuando te suscribís a Bebana Radio Recibís una clave por mail Que te permite escuchar los programas on demand Somos como Netflix Pero de la radio Nos podés escuchar en cualquier horario Podés descargarte los programas en MP3 Podés coleccionarlos Y obviamente Hacés tu aporte para que podamos seguir al aire ¿Te gusta lo que hacemos? ¿Querés que sigamos? Ayudanos ¿Cómo nos podés ayudar? Entrando a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Un saludo a CKS Perfumes Entrás a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ahí tenés todas las opciones de suscripción Si no me mandás otro Whatsapp Héctor Quiero suscribirme ¿Cómo hago? Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Si quieren suscribirse por Instagram Me mandan un privado Un inbox en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Les respondo por ahí En Arroba Héctor Locutor OK Y si quieren hacer una historia de Instagram Saludándome y diciendo Héctor Este like es para vos Bueno Lo voy a republicar Así que en Arroba Héctor Locutor OK Hagan una historia Etiquetándome Héctor Este like es para vos Arroba Héctor Locutor OK Con mucho gusto Republico la historia Señoras y señores Todo listo y todo preparado Suban el volumen Porque hay de todo Para esta super noche Para normal Amigo Dale La noche night Con Héctor Rossi Yo soy Héctor Rossi De 21 a 0 Si Que me van a radio Dale que empieza Mucha gente Si Te está esperando Dale loco Dale, 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 dale ¿Cómo dice amigo? Quiero decirte que estoy Si Te quiero mucho Yo también te quiero Alexis Quiero decirte que estoy Si Soy el número uno Ustedes, loco Quiero decirte Héctor ¿Qué? ¿Qué? Dale, amigo Quiero decirte Héctor ¿Qué? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí Está mirando este vivo de Instagram Karokises.com Que es la más hot de todos Si te gusta la fantasía Si querés conocer el verdadero infierno en la tierra Karokises.com Y quiere sortear suscripciones para su sitio Que es bastante hot Karokises Así que, Karo querida Escribime en Whatsapp Y decime Cómo querés hacer Cómo hacemos el sorteo Si querés que participen en tu Instagram Escribime en Whatsapp Y mañana lo hacemos al aire ¿Ok? Pero vayan visitando Karokises.com Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Se se lo Y de la radio Tras noche Paranormal 9 de la noche 47 minutos Ahora sí Ya hicimos todo La apertura La tanda Y vamos sin cortes comerciales Desde ahora 9 y 47 Hasta las 12 de la noche Bienvenidos a todos y a todas A un nuevo ritual radiofónico De noche de martes 6 de octubre 16 grados Dos décimas La temperatura en Buenos Aires Pueden empezar a reportarse Con el hashtag Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Como Charbelita Bienvenida Charbelita José Luis D'Amico Los Bebaneros en el ritual Belurrizos Miriam Arcerito Sandra Numeral Martes Paranormal Hola Vikingo Hola a todos Hola Julieta Hola Lolita Jaime Ferreira Numeral Martes Paranormal Rubén Se suma en vivo también por ahí Numeral Martes Paranormal Alia Azul 07 Hola Lulupepa 88 ¿Dónde estás vos? Reportate en Twitter Numeral Martes Paranormal Nanchayle Nanchayle Héctor de Quilmes Numeral Martes Paranormal Se suma en vivo también Se suma en vivo también Ricardo Juanma desde Bahía Blanca Numeral Martes Paranormal Si querés enviar un audio con tu historia sobrenatural El número es el 11 2784 107 3 11 27 84 107 3 Hoy hay historia central retro Y este es Un adelanto Esta es La historia real de El amor después de la muerte Lo que a continuación van a escuchar Es una historia real No es uno más de los cuentos de terror del montón Que seguro encontrarán en internet Es tan real Que me pasó a mí En diciembre de 2011 Si Fue una verdadera navidad de terror Nunca olvidaré ese día Si no quieren terminar aterrorizados O como mínimo con el alma en pena Dejen de leer acá Puede no ser la historia más terrorífica Ni la más espectacular y paranormal Pero esta Es una historia real Y no hay motivo para inventar fantasías Esta es mi carta abierta Que postearé en mi muro El 23 de diciembre de 2011 En mi cuenta de Facebook Acuérdense De este último párrafo Desde chico Había escuchado la frase Amor eterno Usado por adultos De forma recurrente Con sus parejas Sin tener en cuenta Si era verdad o mentira O peor aún Que fuesen como yo Al no entender ellos mismos El significado Yo la verdad Nunca entendí Que significaba Ya que sabía Que dos personas No pueden estar juntos Para siempre Dentro de poco Habría cumplido Los dos años Con mi novia Carmen del Rey Yo la llamaba así Yo la llamaba así a veces Cuando no me escuchaba Porque se parecía A Lana del Rey Y por el estilo Me encantaba Los vintage Y a ellas también Era una chica guapa Pero en su contra Diré que me sacaba Un poco de quicio Que a veces Fuese tan tonta No te ofendas No te ofendas Si puedes leer esto Cariño Dentro de poco Te lo voy a explicar Y ya verás Como no te enojas Hay que reconocer Que tenías cosas Un poco tontas Tenés Le juré amor eterno Del mismo modo Que había escuchado Decirlo a otras personas De verdad La amaba Y sentí la necesidad De utilizar dicha frase Pero la usé De forma retórica Y sin entenderla Para mí era perfecta Aunque últimamente Estábamos peleando mucho Precisamente porque Había cosas suyas Que me molestaban No por el hecho De que no pudiera ver Una película En versión original Con ella Porque yo no sabía inglés Lo peor de todo Su madre Ella la trataba Como una nena De trece años A su edad Le llamaba la atención Si llegaba a casa Más tarde de las diez Y eso que Carmen Lo único que hacía Era estar en mi casa Preparándole yo A ella la cena Siempre comíamos Comidas que veíamos En las películas De la cultura americana Asiática Gracientas en general Nachos con queso Hamburguesas Porquerías Pero deliciosas Después Nos poníamos Delante de la pantalla De la compu Y veíamos Alguna película online Película que no entendía Pero aún así Me decía de ponerla Y que ella iba a leer Pero el problema Era la madre Ni siquiera Las discusiones Tontas Y esa mujer Me odiaba Yo no había terminado La escuela Y encima Tenía tatuajes Así que La mano de póker La tenía Y me vencía Con odio Infundado Pero odio Al fin Yo hice todo Por llevarme bien Con la madre Que ni me quería ver Aunque si juzgar Al Carmen Decirme de la negativa De la madre A colaborar En vernos Se lo ofrecí Con toda amabilidad Y madurez Que ningún novio Del mundo Pueda tener Y yo hasta Le grabé un video Tomé la compu Abrí la aplicación De la webcam Y comencé a grabar Comencé a hablar A la cámara Para la madre Como si la hubiera tenido Frente a frente Hablé de lo que quiero A su hija De lo equivocada Que estaba Al juzgarme Sin conocerme Porque yo Era un chico maduro Que la quería de verdad Y que sabía Ver lo estúpido Que eran el 90% De tipos por ahí afuera Palabras que podrían Cautivar a un negativista Que encima es gótico Dark, punk, emo Pero no funcionó Siguió odiándome Sin sentido ni motivo Haciendo la vida imposible A su hija Por salir conmigo Y cocinar Ver películas Salir a pasear Solo un adelanto Para, para, para Porque es muy fuerte La historia de hoy Y esto, sí Solo fue un adelanto A las 9 y 54 Banque en un segundo Solo un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral martes paranormal Numeral martes paranormal Solo fue un adelanto Solo fue un adelanto De una super historia Que se viene en un rato Eso tan solo Eso tan solo fue un adelanto Gente Imaginémonos la historia completa Qué cagazo Qué cagazo Interes, yo les voy a ir nombrando lugares En Twitter Todos estamos activos Estamos activos Estamos activos Estamos activos en Twitter Todos Vamos a hablar hoy De lugares terroríficos Los más terroríficos Algunos se atreven a catalogarlos Como los más terroríficos del mundo Lugares llenos de presencias Lugares, algunos abandonados Otros con historias tremendas Con historias que han dejado traumas Tan fuertes en esos lugares Traumas de los que siempre hablamos ¿No? Cuando hay eventos Traumáticos fuertes Cuando hay asesinatos Muertes inesperadas Cuando hay una carga emocional Muy grande que se libera En ese lugar Generalmente quedan Asociadas Experiencias paranormales O entes O personas que Como en las películas No saben que están muertas Y quedan deambulando Por los lugares Y también Hay objetos Objetos quizás embrujados O trabajos Bueno En un ratito eso Lo vamos a descubrir Porque hoy En la trasnoche paranormal Atentos todos Con los deditos ahí en Google Buscando imágenes terroríficas Para agregar al hashtag Martes Paranormal Hoy te cuento Diez lugares Que los que más saben Dicen que son Los más terroríficos Del mundo Dios 9 y 56 Él es productor De televisión Documentalista Dramaturgo Y más Conduce la huella OVNI Todos los sábados 10 de la noche Por Bebana Radio Y además Lo escuchan en Spotify Y hoy nos trae Uno de los casos En primera persona Más misteriosos Del fenómeno OVNI Señoras y señores Jorge Luis Zubdorf En vivo Jorge estás ahí Buenas noches A todos ¿Cómo están? Hoy sumale a todos Mis títulos Asador de pescado De la parrilla Uy que rico ¿Estás terminando De cocinarlo O ya lo morfaste? No, no Está puesto en el fuego Alto Para que podamos hablar Tranquilos Que esté listo Cuando terminamos Excelente Excelente Bueno Lo sumamos a los títulos ¿Cómo estuvo La huella OVNI Del sábado? Estuvo maravilloso Yo estuve con problemas De conexión Así que no pude participar Tanto Tanto Del chat Y de las redes Pero La verdad Que como siempre Los comentarios Muy buenos Muy interesantes Gustaron muchos De los temas Que obviamente Son los temas Que todos proponen Así que Es bueno que les gusten Los temas Que cada uno propone Y tuvimos una entrevista Muy copada Con un amigo De la casa Que es Magnus Magnus Mephisto Que buena onda Que buena onda Super querido Magnus Y obviamente Que vos siempre Lo tuviste en cuenta Desde antes Que él explote Quiero decir esto Al aire Si, si, si También cabe decir Que usted fue Que me lo presentó Si, es verdad Es verdad Es verdad Bueno, pero Viste como nos vamos uniendo ¿No? Si, totalmente Totalmente La verdad Es que Es una persona Hiper, hiper talentosa Y nada Hablamos de sus experiencias En primera persona Que opinaba De los ovnis Cual era el caso ovni Que más le había impresionado Este Y la verdad Que creo que estuvo Muy interesante La entrevista Y estoy preparando Un par de entrevistas Para los próximos programas A nivel internacional Muy fuerte Bien Me pidieron Por mensaje El otro día Tengo tres entrevistados Para las próximas semanas Fuertísimos Te diría que son De los más importantes En el mundo Bueno No adelantemos nada Entonces Que estén atentos A la huella ovni Pero lo que sí podemos decir Es cómo te siguen a vos En las redes En Twitter En Instagram ¿A cuántos seguidores De los 10.000 estás? En Twitter Me siguen Como Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Y en Instagram Me siguen Como Arroba Jorge Luis S Oficial Sigo clavado O sea Me clavé En 9.600 Yo dije 9.600 Yo dije En dos días Está Y hace tres semanas Que no Me muevo de ahí Tampoco Tengo que ser Si tengo que ser honesto Hace dos Tres semanas También que no estoy subiendo Nada Porque estoy con muy poco tiempo O sea También hago mi mea culpa Pero quedamos ahí Planchados Bueno Escúchame Hagamos una cosa Dame un minuto Que entramos en duplex Y seguimos charlando Jorge No te vayas Muy bien De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Hola Héctor Querido Que quiero suscribir La noche night Jonathan De Villa Dominico Bellaneda La noche night Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El virus paranormal Por Bebana Radio Bebana Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Señoras y señores Bienvenidos 10 de la noche Dos minutos En la República Argentina Abrimos el ritual Radiofónico de siempre Abrimos Trasnoche Paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Me voy a quedar con vos Hasta las 12 de la noche en vivo Y luego el bonus Hasta las 3 de la mañana Acá En FM Concepto 95.5 Para todo Buenos Aires Y en su propia red de repetidoras Para toda la Argentina Gracias Daniel Sede Este abrazo Y este aplauso Es para vos Daniel Sede Es el director De Concepto Por la generosidad De abrirnos las puertas De tu casa Para llegar al aire De toda la Argentina Daniel un abrazo Gracias Mauricio querido En la operación técnica Gracias Matías Que nos estás poniendo al aire Esta noche en vivo En el estudio de Radio Concepto En el estudio de Radio Concepto 95.5 Yo estoy aquí en el estudio de Bebana Radio www.bebanaradio.com O en nuestra app Buscanos en App Store O en Play Store Bebana Radio Con B larga Las dos veces La radio del gatito Descargate gratis Nuestra app Y llévanos en tu teléfono A todos lados Tu celu es la radio Hoy en Twitter Usamos Numeral Martes Paranormal Ya podes empezar a interactuar Reportate Desde donde nos estas escuchando Esta super noche de martes Estamos en vivo 10 y 3 6 de octubre Con 16 grados 2 En Buenos Aires Numeral Martes Paranormal Hola Héctor Te escuchamos Desde donde Con quien Haciendo que Si queres contar tu historia En un audio de Whatsapp Tu historia paranormal El numero es el 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 El es documentalista Dramaturgo Productor de televisión Asador de pescado Me pidió que lo presente También así Y hoy nos trae El caso OVNI Más Uno de los más importantes De la historia Que ocurrió Cerca de Argentina Jorge Luis Zuckdorf En vivo con nosotros Jorge Estás ahí Estoy aquí Buenas noches a todos Y si Te voy a traer Uno de los casos Más asombrosos E increíbles Te diría yo De la historia Ufológica Es un caso Que realmente Llama muchísimo La atención Y da mucho Que pensar Refeccionar Y analizar Con respecto a Rasputin Que había quedado Como por empezar La historia Lo vamos a tener Esta semana Desarrollado también Por Jorge Mañana o pasado Quédense tranquilos Que vamos a retomar El tema Pero hoy Y antes de meternos De lleno Te quiero invitar Nuevamente a dar Tus redes Para que interactúen Para que te sigan Y para que sean parte También de esto ¿Cómo te siguen Jorge? En Instagram Me siguen Como Arroba Jorge Luis S Oficial Arroba Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Me siguen Como Arroba Jorge Luis S Guión Bajo Siete Siete Estamos en vivo Estás en Instagram Y Twitter Hoy usamos Numeral Martes Paranormal Dejame hacer Un mini Prólogo Muy bien Y ya te doy la palabra Vamos a viajar A 1996 Brasil Varginia La localidad Un incidente Un avistamiento Y ya abro Signo de interrogación La captura De un ser Extraterrestre Por parte Del ejército Esta es La pregunta Disparadora Que Abro Y uso Para cederte La palabra Y que nos cuentes En primera persona De qué se trata Esta historia Jorge Esta historia Se trata De El incidente OVNI Uno de los incidentes OVNI Más increíbles Y extraños De la historia Y encima O para mejor Para todos nosotros Es algo relativamente Bastante cercano Porque como decías Ocurrió Durante el año 1996 Y en realidad Estamos hablando De tres incidentes En uno Esto es como Lo más interesante Que tiene Nuestra historia De hoy Porque todo empezó En los primeros días De enero De 1996 Cuando un grupo De campesinos Vieron un objeto En el cielo Y reportaron Que algo había caído No pasó a mayores Quedó ahí Nadie fue a buscar nada Imaginaron que podía Tratarse de algún tipo De meteoro Algunos incluso creyeron Que nada había caído Y que era una imagen De Júpiter Hasta ahí normal Son errores Que se cometen Todo el tiempo Y que todos Vemos objetos Raros en el cielo ¿No? Un poco movimiento Y ellas empiezan A caminar Y como siempre Para hacer un atajo Se metían En medio De un terreno baldío Que comunicaba Una calle con otra Para hacer más rápido Terreno baldío Que insisto Hacían todos Los días De su vida Y en ese momento Empezaron a sentir Un olor a azufre Según cuentan ellas Y de golpe Miran hacia un lado Y ven Como una imagen Extraña Contra el paredón Ellas lo describen Como un ser gris Con ojos rojos Agachado Casi expectante A algo Y se asustaron muchísimo Y salieron corriendo Ellas automáticamente No pensaron En un extraterrestre Ellas en lo primero Que pensaron Es que en realidad Se podía tratar Del diablo Apa, apa Y si querés Como para hacer Un pequeño corte Te estoy subiendo Una imagen De un dibujo De lo que ellas Dicen haber visto ¿La estás subiendo A Twitter? Lo acabo de subir Lo acabo de subir A Twitter Con el hashtag Martes Paranormal Bien, ahí lo buscamos Bien, ahí lo buscamos Y lo replicamos Vamos todos Numeral Martes Paranormal Estamos en vivo 10 de la noche 8 minutos En la Argentina Ahí la acabo de ver Es una ilustración ¿Verdad? Es una ilustración De lo que ellas Dijeron Bueno, imagínate Que si vos ves eso En la calle Realmente te vas a preocupar O te vas a asustar Ellas salieron corriendo Llegaron a su casa Desesperadas Se juntaron Con la madre De las dos niñas Y les contaron Lo que sucedió Y empezaron a hablar Entre los vecinos Y esa bola De rumor Que se hace Y en minutos Una enorme cantidad De gente Estaba al tanto De lo que había ocurrido En este lugar Y empezaron a Buscar estos seres ¿No? Empezaron a buscar Este ser, perdón Pero de repente Pero de repente Aparecen Camiones del ejército Que empiezan A entrar a la ciudad Nadie habla De cuantos camiones Pero lo que dicen Es que de golpe Habían muchísimos camiones Del ejército Recorriendo Todas las calles De la ciudad Estos camiones Venían de la ciudad De al lado Que es la ciudad De tres corazones Dato curioso Es donde nació Pelé Bien Lo que dicen Es que estos camiones Capturaron A dos seres De estos seres Tal cual describieron Estas chicas Y se los llevaron Todo obviamente Yo estuve siguiendo Todo obviamente Siguiendo La línea De testimonio De esta gente En un Súper hermetismo Y ultra secreto ¿No? Vieron lo que no tenían Que ver Por decirlo de alguna forma Claramente Definitivamente Vieron lo que no tenían Que ver Si es que realmente Lo vieron O se armó Un rumor Que se generó Igualmente Ahora después Vamos a analizar Todo eso Porque yo estuve En este lugar Bien Y yo hablé Con todos los testigos Pero quiero terminar De contar la historia Que no tiene Desperdicio Bueno Hasta acá Podríamos decir Que es La gran historia ¿No? Si la verdad Que si Tiene todos los condimentos Si la terminamos ahí Ya está Ya es una serie De Netflix Bien Pero no termina ahí Uno de los soldados Que vivía en Barginia Marco Elischerace 22 años Después de todo esto Evidentemente Volvía a su casa En su auto Cuando de repente Algo gris Pasa Por arriba Del capó De su auto Y sale corriendo El para el auto Sale corriendo Y atrapa este ser Con sus propias manos Lo agarra Lo sube al auto Y lo lleva al hospital Bueno Evidentemente Alguien capturó Este ser Se lo cebaron Lo habrán felicitado A Marco Por su tarea Y el problema Fue que Marco Al día siguiente Empezó a sentirse mal Y al otro día Se sintió peor Y terminó internado Y a mí me impresiona ¿Te acordás Cuando hablamos Del caso De Arcesio Bermúdez De Colombia En 1969 Puntos en común ¿No? Con esto Del colabio De la salud Del testigo Del que estuvo Cerca del ser Le pasó Exactamente Lo mismo Se quedó Sin ningún tipo De defensa En el cuerpo No pudieron Hacer algo Y se terminó Muriendo Yo Estuve Con el médico Que lo atendió Conversando Y el médico Que lo atendió Lo que me dijo A mí En la entrevista Fue Fue la cosa Más extraña Que vi en mi vida O sea De golpe Le había desaparecido Todo el sistema Inmune Y lo único Que repetía Hasta que murió Es que él había Agarrado al ser Uy Dios Qué necesidad Tenía de decir esto Si fuese mentira Un problema Muriéndose ¿No? Sí Y para colmo Cuando los investigadores Empiezan a plantearle Al ejército De Brasil Que diga Por qué estaban Los camiones Dando vueltas Por la ciudad Ese día Que no podían Decir que no estaban Porque todo el mundo Los vio La respuesta oficial Es que habían ido Un sábado a la tarde A cambiar neumáticos A Barginho Ahí termina la historia No Porque pasó algo Más extraño Que siguió sucediendo Por varios meses Y por lo cual Se piensa Que algo más había Que fueron Los animales Del zoológico De Barginha Empezaron a morirse Uno a uno Con los mismos Síntomas Que marcó El Ichelas Dios Esta es la historia Ahora te voy a contar Mi viaje Porque vos Vamos a contarle A la gente Que estuviste ahí Pisaste ese suelo Charlaste con la gente Y me imagino Conociendo tu laburo Que hay mucho De lo que averiguaste Y quedó en cámara Grabado Y hay mucho Off the record No sé hasta dónde Puedes contar algo de eso Vamos a contar Porque acá Las versiones Se abren Y empiezan A complejizarse Antes de esto Estoy subiendo En este instante Cuatro fotos Para que vean Cómo este caso Marcó a la ciudad Para siempre Bien Lo acabo de ver Estoy retuiteando En vivo Estamos en Twitter Usamos numeral Martes Paranormal 10 de la noche 14 minutos En la Argentina En duplex Concepto 95.5 FM Bevana Radio Para todo el mundo Jorge ¿Viste la foto? Sí, perfecto Lo marcó De manera tal Que se ha hecho Hasta una estatua Del ser Los monumentos Tienen forma De platos voladores Digo Es una ciudad Marcada para siempre Por este suceso Que de haber sido falso Llama la atención Que haya tenido Tanto impacto ¿No? Totalmente Fíjate lo que es Estatuas en la plaza El tanque de agua Es un platillo volador La cúpula Del consejo Deliberante Es un platillo volador Es muy impresionante Muy muy impresionante Bueno Hasta ahí llegamos Como les contaba recién Me entrevisté con el médico Recorrí el lugar Fui al terreno baldío Y después de mucho insistir Pude hablar con una De las tres testigos La entrevisté Y me contó exactamente Esto mismo Que les estoy diciendo Ahora Ella Contó que vio ese ser Y que para ella Era el diablo Y que después Los investigadores Y demás Lo encasillaron Como si fuese Un demonio Y acá es donde Se generó El primer gran problema Había un ufólogo Local Que era parte Abogado Y era muy importante Y él en un momento Se deslijo De todo lo que había contado Y a partir de ahí El caso Empieza a cobrar Como un doble Propósito Un doble concepto Entre quienes Aseguran que esto ocurrió Y entre los que dicen En realidad dicen Que no fueron extraterrestres Pero la realidad Es que nadie sabe Que ocurrió Porque los testigos De la caída Del objeto existen Porque estos tres testigos Existen Porque todos vieron A los camiones Y porque Marco Elitscher Hace Por el motivo que fuere Terminó internado Y falleció en esos días Diciendo esto mismo Que estamos diciendo Pero es un caso Que es de los casos Que Brasil Pide que Que las instituciones Oficiales Desclasifiquen Y hasta el día de hoy Han logrado Prácticamente nada De este caso Si de otros Han logrado Desclasificaciones Oficiales En donde las fuerzas Públicas De Brasil Se han involucrado Para investigar Como es El caso Isla Colares Como es el caso De la noche oficial De los ovnis O una veintena De otros casos Que ellos han investigado De este Sospechosamente Nada han dicho Lo que se cuenta Lo que te cuentan Los investigadores Los testigos Los pobladores Es que estos tres seres Los habrían subido Y se los habrían llevado A una base militar Que está en las afueras De San Pablo Que es la base De San José De San José Que después yo me encontré Que esta base De San José De San José Aparecen muchos relatos De otros De otros fenómenos ovnis Así que sería casi Como un área 51 Brasileña Me imagino yo Por los relatos Y las cosas Que voy conociendo Claro Y la realidad es que No sabemos Hasta el día de hoy Si Brasil cuenta Con tres cuerpos De unos seres Que no sabemos Que son O se generó Tal histeria colectiva En una ciudad Que todos De alguna manera Terminaron creyendo Ver y pensar lo mismo Claro Que también Como le llaman El efecto Mandela ¿No? Si En realidad Más que efecto Mandela El efecto Mandela Es como Es la generación De un falso recuerdo Acá no hay un falso recuerdo Acá no hay un falso recuerdo Acá hay un incidente Todos vieron lo que vieron Claro Claro Acá hay un incidente Exactamente Es como vos decís Hay otros casos Que si hay un efecto Mandela Claro No está mal La observación Pero en este caso En realidad Lo que hay es Hay un incidente Que fue una histeria colectiva Y todos vieron otra cosa O realmente pasó Lo que La gran mayoría De los investigadores Piensan que sucedió En Varginia Dios mío Como están muchos escribiendo ¿Me deletreas Varginia? Porque es con B corta G Y N Y H Intermedia Te lo dejo a vos Para que lo deletrees Para que los amigos que están Están buscando como locos En Twitter De corta A R G I N H A Bien Bien Ahí lo buscan En Varginia En esta ciudad Ocurrió Todo lo que está relatando Jorge Que además Estuvo ahí Y de las notas Que hiciste Te tengo que preguntar algo Que le preguntaría A cualquier periodista Y vos Le creíste La aplico a cualquier Entrevista que hiciste Terminaste la nota Genial Y a vos ¿Qué te pasó? Cuando terminaste la nota A mí me pasaron dos cosas La nota que más me llamó la atención Y que más me impresionó Fue la nota con el ufólogo local ¿Por qué? Porque yo sentía que él me estaba negando algo Pero que era como que nos estaba negando algo por compromiso No sentía que estaba convencido en negarlo De hecho por momento admitía cosas Y después volvía para atrás Todo el equipo de producción Cuando terminamos la nota Yo no recuerdo el nombre Pero si no me falla la memoria Es Ubirayar al nombre de este ufólogo Es como que Todos tuvimos la sensación De que Estaba negando algo Porque tenía que negarlo Ubirayar a Rodríguez Entonces es como Todos nos fuimos con esa sensación Fue muy loca la sensación de Estar con una persona Porque aparte era Yo en ese tipo de entrevistas A veces soy incisivo Entonces iba Preguntaba por un lado Me lo negaba Preguntaba por el otro Empezaba a admitirme Que el hecho había ocurrido Y de golpe volvía para atrás Y me lo volvía a negar Fue como súper súper loca Esa entrevista en ese sentido Y después La nota con Con una de estas tres chicas También fue muy interesante Escuchar el relato ¿No? En primera persona Esos relatos Que Puede obviamente tener La contaminación del tiempo Pero ella fue Quien generó Esta avalancha Que terminó En este caso Hiper Hiper famoso En todo el mundo Y tercero No tengo dudas Que la nota con el médico Para mí fue impresionante Porque el médico Él me decía Primero yo le tenía Que querer al médico Estaba hablando Con un médico De urgencias De un hospital Que me estaba Contando un caso Y donde él mismo Me decía ¿Por qué el paciente Me iba a estar mintiendo? Se estaba muriendo Y lo único que repetía Era que lo había agarrado Claro Qué raro Sí, sí Te digo Que damos todos Están compartiendo Más material Andrés por ejemplo Numeral Martes Paranormal Alejandro Biocchi Yo te propongo Bueno El tema estuvo buenísimo Obviamente Algo de esto También podés hablar En la huella ovni De este tema puntual Sé que lo has tocado Pero digo Porque va a generar Una bola de nieve De quizá muchas más preguntas A partir de ahora En el 11-27-84-1073 Que yo te voy a reenviar A vos Las preguntas Que lleguen a partir De este tema O las reflexiones En audio 11-27-84-1073 Yo se las reenvío A Jorge Para la huella ovni Del sábado Y bueno Te quiero agradecer Te vuelvo a invitar A dar las redes Y adelantame algo Del sábado Bueno Yo te agradezco Muchísimo Esta posibilidad De contar estas historias Del sábado Voy a contar La entrevista Que tengo Que ya la hice Todavía no la escuché Pero es con una Ufóloga Con una Investigadora mexicana Que es una De las investigadoras Más importantes De México Que se llama Ana Luisa Cid Todavía No empecé A juntar Las preguntas Para empezar A responder Y a ver Qué tengo que investigar Para contar De los temas Que han pedido Sí Creo Que voy a tener Pocas preguntas Porque Tenía De golpe Tenía como 60 preguntas Que las fui Respondiendo En los últimos sábados Y hace dos Tres sábados Que me parece Que vienen Medios vagos A la hora De preguntar Así que necesito Más preguntas Como para Empezar a seleccionar Temas Por ahí estoy mintiendo Y ahora cuando empiezo A ver en redes Tengo un montón De preguntas Que siempre me pasa Pero prefiero Tener de más Que de menos Bien Entonces te preguntan En qué redes En Instagram Que soy Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Que soy Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Jorge querido Este aplauso Es para vos Te escuchamos El sábado Y nos escuchamos El próximo martes Pero vas a estar presente Con Rasputin En la semana Vas a estar presente Algunos de estos días Cuando usted diga Terminamos esa historia Maravillosa Que quedó En la puerta De entrada Casi Sí señor Un abrazo Jorge Abrazo a todos Chau 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 Señoras y señores 10 de la noche 23 minutos Fuerte la apertura Y todavía falta Todo el programa De 9 a 12 de la noche 9 a 12 de la noche La noche night La noche night Paranormal Bebana radio De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Bebana Mandanos un audio Por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te saludo Juan Frías Paranacita Entre Ríos Un abrazo muy grande Sabés que estaba Escuchando a las 3 de la noche A las 3 de la mañana Casi siempre Escucho hasta ahora Más miedo Y resulta que Mientras estaba Escuchando una De las historias Empezaron a huyar Todos los perros Del barrio Pero todos Todos los barrios Se escuchaban Que huyeron los perros Y empezó A llorar un gato ¿Sabés qué? Cabazo me pegué Así como media hora Estuvo Hola, ¿qué tal? Buenas noches Soy Luján Y les quería contar Una historia Que me pasó una vez Un fenómeno Paranormal Una experiencia Paranormal Que me sucedió En la casa Donde vivía Antiguamente Vivía en un departamento Tipo Love Acá En Pilar Una noche Se queda a dormir Mi hermana Le preparo El futón De abajo Del comedor Para que duerma ahí Y yo me fui a acostar A mi dormitorio Arriba Me manda una foto Antes de dormirse Y me pone Mirá como juego Con el gato Yo tengo un gato Dice Está jugando con mis pies Entonces Ella Acostada Le saca una foto A sus pies Y En la foto que me envía Está El gato jugando Y No con sus pies Sino con un duende Que apareció En la foto Que también estaba ahí Entre el pie De ella Y El gato Me manda la foto Cuando yo La veo Bajo enseguida Para mostrárselo Bueno Las dos Obviamente Que no vimos nada Absolutamente nada Y esa foto Al otro día Se borró De los dos Teléfonos móviles Nunca más La pudimos ver Fue muy loco Pero el duende Estaba ahí Y se vio Muy 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 Claro Mandanos un audio Por whatsapp Al 1127 84 107 3 11 11 27 27 84 107 3 Hola Héctor May Familia Mevanera Quiero contarle mi historia Mi nombre es Eduardo Yo A los 18 Tuve que ser Asistido Psiquiátricamente Los motivos No los sé Lo que sí sé Que tenía sueños Con personas muertas Y números Que me venían a la cabeza Rápidamente y veloz Y Bueno Se me fue Eso No sé qué Me diagnosticaron Porque fui primero Al Fernández Y del Fernández Me derivaron al Borda Entonces Ahí no sé Qué me inyectaron Y bueno Y es el tratamiento Psiquiátrico Y hoy día Tengo 44 años Con el cual Sigo en tratamiento Psiquiátrico Pero ahora No son los números Que he soñado antes Sino que son Las voces De las personas Como que Que leo la mente Yo creo que fue un tipo Muy mala leche Muy Muy envidioso Fui Y creo que ahora La estoy pagando Pero para mí Que ya la pagué Así que Estoy conforme Te mando un abrazo Héctor May Familia Mevanera Eduardo Mándanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Después de 3 años De escucharte Me animo a contarte Una de las tantas Experiencias Que me pasaron Siempre es el mismo Personaje El que me visitaba Esto pasó una noche Hace años No recuerdo la hora Sé que Me había acostado Hace rato Se ve que En un momento Me dormí Pues cuando me desperté Mi cuerpo No respondía No lo sentía Parecía pegado A mi cama Ahí comencé A escuchar Unos susurros Que creí Que eran de niños Mientras pasaba Esto Comencé A ver Como una sombra Salía de la pared Los susurros Pararon Y la sombra Era una mujer Con pelo negro Piel blanca Que se veía Chamuscada Y ya la tenía Encima mía Flotando Pensé en moverme Correr Gritar Pero no podía hacerlo Una de sus manos Intentaba agarrarme Pero no llegó Y nunca llegaba Porque siempre Mi cuerpo reaccionaba Antes Y ella se desvanecía Yo sabía Que iba a volver Porque siempre lo hacía Y la esperaba Por mucho tiempo Me afectó Pero terminé Naturalizándolo Porque como te dije Al principio Siempre aparecían Mis sueños Y pesadillas Gracias Héctor Por el espacio Que das Para que podamos Contar nuestras historias Hoy hablamos De misterios Y de milagros Hoy Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche Paranormal Estamos en vivo Y usamos Numeral Martes Paranormal Bienvenidos a los que van llegando Bienvenidos al ritual Hasta la medianoche En vivo Por Bebana Radio En vivo Por FM Concepto 95.5 Acordate que El lunes 30 de noviembre Sorteamos El Bebana Arcade El Arcade Bebanero De Zona Arcade Multijuegos Se va el lunes 30 de noviembre Si querés participar del sorteo Del Bebana Arcade Vamos a habilitar una rifa bebanera Para poder participar Exclusivamente del Bebana Arcade Vamos a ver una rifa bebanera Y les explico por qué Porque En principio lo íbamos a hacer Exclusivamente para los suscriptores Y suscriptoras Pero hay una realidad Hay muchos suscriptores Y suscriptoras Que Probablemente por la pandemia Dejaron de ser suscriptores Dejaron de pagar Pero nosotros Tomamos una decisión No los dimos de baja A los que dejaron de pagar Entonces nos parece Medio raro e injusto Que todos estén en el sorteo Los que Están al día Y los que no pagaron Para el arcade Porque ya es un premio extra Entonces decidimos Con un monto Pusimos un monto Económico De 200 pesos Para participar De la rifa bebanera Del Bebana Arcade Bien Me parece de perfecto Lo hablé con Gabriel Tortonese Me dijo que sí Así que ya está En mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tuit fijado Para comprar la rifa bebanera Para el Bebana Arcade Me quedé pensando Perdón, perdón Te recontrapisé Pero digo ¿Sabés por qué además? Porque a veces Nos ha pasado también Con otros sorteos Y ahora más Con el tema de la pandemia De tantos meses Para atrás Que mucha gente Se suscribió y se olvidó Claro Entonces después nos pasa Que nos cuesta conseguir al ganador Es la mejor manera de saber Y de que ustedes expresen Que quieren ganarse el arcade Claro, claro En el tema de la rifa Además es justo Y además ¿Saben qué? Se reducen muchísimo Las posibilidades Porque solamente participan Los que compran la rifa bebanera ¿No? Y además tienen que saber Que la rifa bebanera A ver, el arcade De costo Al público De precio de venta 85 mil pesos ¿No? Sí, es un producto Caro Entonces es caro Pero porque es muy artesanal Y es un regalo De Gabriel Tordonese Todo lo que se Digamos que se junte Lo que llegue a través De la rifa bebanera Va para Bebana Todo va para Bebana Radio Para poder sostener a la radio En estas épocas duras ¿No? Entonces Bueno, 200 pesos La rifa bebanera En mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor Tienes el tweet Con todo el link Para comprar la rifa ahora No hay un número Participa directamente Tu mail Se hace por una página web El sorteo Así que perfecto Y los que quieran El link por WhatsApp Lo piden ahora Al 11 27 84 173 11 27 84 173 Quiero la rifa bebanera Quiero participar por el arcade Te pasamos el link 11 27 84 173 Ah, sí, es un teléfono Acá servido ¿Qué es eso? Sí, sí, ese No silencie el teléfono Ah, ¿querés que lo silencie? No, silencialo Si querés, si querés Si no que queda ahí Como un efecto paranormal Hablando de efectos paranormales Están ellos Que son los cazafantasmas argentinos Eso Son los inspectores paranormales Arroba y guión bajo paranormales En Twitter Arroba inspectores paranormales En Instagram Nahuel ya está en vivo con nosotros Hola Nahuel, querido Buenas noches, Héctor Buenas noches a May Buenas noches para todos Como siempre Buenas, buenas, buenas ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Todo bien? Bien, bien Acá Con novedades Cosas que vienen pasando Últimamente Que sinceramente Ya no sé qué pensar Si es algo Casual Que es lo que viene ocurriendo Este último tiempo O si hay algo Que Que no nos permitió Por decirlo de alguna manera Hacer lo que teníamos pensado Con vos Para el día de hoy A ver ¿Te referís a cosas Que te han pasado a vos O que han pasado En qué sentido? Yo voy Más para el lado De lo que le pasó A esta chica Noelia Que es la que Se está contactando Con nosotros Que ya En reiteradas oportunidades Como yo ya les había comentado Este Me escribe por Twitter Para Para que podamos Ir a la casa Comentándonos Las cosas que ocurrían En su casa Como les conté La vez pasada Ella me está contactando Desde el mes de marzo Algo que no pudimos Acercarnos a su casa Por lo que ya todos saben En el tema de la pandemia La cuarentena Las restricciones que tenemos Este Y bueno Habíamos acordado Junto con vos Para el día de hoy Hacer una comunicación Con ella Y de la nada Bueno yo a vos Te lo estuve comentando Te mostré los mensajes Incluso Y De la nada El padre hoy Se descompuso Apareció con la pierna Inflamada Que justamente Es una pierna Es la pierna Que él se lastimó Estando en esta casa Que le trajo tantos problemas Es una persona mayor Pero que siempre tuvo Buena salud Y estando en esa casa Tuvo ese problema Con su pierna Y justo hoy Cuando nosotros Tendríamos que habernos comunicado Para que ella nos cuente En primera persona Toda su historia Se le vuelve a inflamar Inexplicablemente Esa pierna Apareció con lesiones Y bueno Es algo que Ella me dice Yo incluso Te mostré El mensaje Eran cosas Que no Deberían de haberle ocurrido Porque Él venía Con un tratamiento Lo más normal Incluso Nunca le había pasado Así que Bueno nada Yo ya no sé Cómo será Ese tema De lo que está pasando En su casa Hoy vamos a hablar Al aire con ella De hecho lo íbamos a hacer Por Zoom En vivo Con Nahuel Con esta mujer Bueno no se pudo Por esto que está contando Nahuel Pero vos tenés Que ahora los tengo yo Para poner al aire Pero vos tenías Unos mensajes de audio Donde esta mujer Repetime el nombre Noelia Donde Noelia Te relata Y te narra Las experiencias paranormales Que estás sufriendo ¿Es así? Claro Porque bueno Como dije hace un ratito Nosotros antes Nos estábamos escribiendo Cito por Twitter Cuando surgió Esta posibilidad De ver si Si podíamos hacer El tema del Zoom Yo le pasé mi teléfono Para que sea más fácil El tema de la comunicación Más directo Y bueno nada Ella ahí Optó por Por mandarme los audios Y contarme Cosas que Yo desconocía De su vida Porque me cuenta Cosas que le habían ocurrido También Previo a A vivir en esta casa Pero cómo se potencia Todo Una vez que ellos Llegan a A este departamento Bueno vamos a empezar A escuchar Los audios son tres En total Primer audio De Noelia Contándole y hablándole A Nahuel De los inspectores Paranormales Sobre las experiencias Que está viviendo Escuchen Hola Nahuel ¿Cómo estás? Mira Te agrego algo El otro día Estuve hablando Con mi vecina La señora de acá al lado El departamento de acá al lado Por el tema Viste De los ruidos Para saber si Ella también Lo escuchaba O Ver qué pasaba Viste Y me dice que sí Que ella también Los escucha Y es más Llamó a la administración Para Plantearles De que pongan Una puerta Con Arriba en la terraza Con Llave O sea Hay una puerta Con llave Pero lo que Quieren poner Es Lo que planteó Ella es Una reja El tema Es que yo Le decía A ella No hay O sea Como que sería Medio el pedo Ponerlo Por decirlo así Porque No hay edificios Pegados Que puedan Digamos Pasar De terraza A terraza Es imposible Imposible Al lado Hay un Local Un almacén Que imaginate No tiene el tamaño Del edificio Y Al lado Hay una Una fábrica Que Creo que tiene Dos pisos O sea No No hay No hay manera No hay manera De que Alguien se filtre Digamos Por la terraza Y decís Bueno Qué sé yo Por ahí Está entrando gente No, no Cero Y por otro lado El otro día También estaba hablando Con la portera Y Ella lo que ve Es una nena Que es lo que yo Sentí la otra vez Y la vi también Y es más Yo le dije ¿No sentís Cuando vas a sacar La basura Alguien parado ahí Y me dice Me estás jodiendo ¿No? Y no Porque Dice Hay una nena ahí Luego Bajé Y le mostré En mi incinerador Acá Exactamente Le digo Bueno Yo cuando voy a sacar La basura Le digo Yo la siento Y me dice Hay una nena ahí Me dice Porque yo la veo siempre Y Y bueno Y eso Después en el ascensor También la vieron Y después La vieron La vio también La portera El otro día Cuando estábamos hablando Abajo en el paliar Que se asomó Por la escalera Por supuesto Así no hay nadie ¿No? Obviamente Ella Los ve Y yo los siento A mí me pasó siempre eso Es más Mi mamá falleció Cuando yo tenía 12 años Y yo creo que Por lo menos Hace 10 Fácil O 15 años Que yo no voy a ver A mi mamá Porque Yo la pasaba mal En el cementerio Porque Ahí sí que los veía Y es más La última vez Que yo fui Que había ido con mi papá Yo me quedaba En la tumba Como dando Las flores Y digamos Ordenando Digamos El canterito Y todo Y mi papá Iba a buscar el agua Y Yo bajé la vista Y cuando la levanté Vi como quien dice A la distancia De Dos Tres lápidas Una mujer Vestida de negro Con un velo negro En la cara Mirándome Bajé la vista De vuelta Porque obviamente Me asusté Muchísimo Y desapareció Desde ese día No quise ir nunca más Al cementerio Primer audio De Noelia Que le envió A Nahuel De los inspectores Paranormales Tremendo Nahuel Aparte Cómo explica Ella Ese tema De esa sensibilidad Y claramente Ya lo que está pasando En el edificio No es algo Que Que lo siente O lo cree Ella solamente El hecho de que Ya le dé el testimonio En la encargada Del edificio Ya que hayan otros Digamos Vecinos también Que ven O que Que sienten Exactamente Lo mismo que ella plantea Claramente Es que Algo pasa En ese edificio Y más que ella Ya desde chica Tenía esta sensibilidad Y esta Esta posibilidad Por decirlo De una manera De sentir Y de ver En ese lugar Ese edificio Es el lugar Al que ustedes Van a ir Obviamente Cuando se pueda Próximamente Los invito a todos A opinar Numeral martes Paranormal Numeral martes Paranormal Con lo que sentís A partir de este audio Y lo que quieras Opinar También en un audio 11 27 84 107 3 Hay otro audio más De Noelia Y dice esto Yo antes los veía Ahora los siento No No los veo Más que las Las sombras Esas que te mencioné Eh Bueno Eso Y no sé Si tendrá algo que ver Porque pasaron Muchísimos años Mi papá Sumamente escéptico A todo esto A diferencia mía Eh Él no creía Absolutamente Nada Nada Y hace En el año 2005 En En otro departamento Que teníamos Que era nuestro No alquilado Digamos nuestro Que era el departamento De mi abuela Eh Un día Él sale a sacar La basura Y veo que se queda Viste Abre la puerta Y se quedó Y dice que vio Una figura De una mujer Blanca El contorno No la cara Ni nada Él Digamos Una mujer Ella vio Él dice que era una mujer Porque Si le vio el pelo Eh Que estaba parada Frente a la puerta Flotando Cuando él abrió Se quedó Giró Subió la escalera Porque el departamento Estaba pegado a la escalera Subió la escalera Y se pegó Y se perdió En la pared No sé si será La misma figura O si tiene algo Que ver con Con esto Que nos sigue O no sé Porque es sistemático Que en Todas las casas Donde nos mudamos Nos mudamos al principio Y está todo bien Y al tiempo Empieza a pasar Cosas raras Otra vez Pero en este departamento Es algo que La verdad Nunca lo vi Ni lo hubiera imaginado Pasar Y otro dato No me acuerdo Si te lo conté Perdón Que Te quería comentar Es que Yo estuve Averiguando Y el señor Que vivía antes Acá Que ahora se mudó Al piso de acá abajo Pero al departamento De al lado Él se mudó Supuestamente Porque bueno No tenía una buena relación Con el dueño Supuestamente Ahora lo que yo Me enteré Es que Este hombre Trabaja Hace 40 años En una funeraria Y la mujer La ex mujer Perdón Hacía también Tiraba el tarot Y hacía trabajos acá No sé si tendrá algo que ver Todo con todo Digamos O sea Pero es como demasiado Extraño todo Ese es el tema Bueno Tremendo lo que va relatando Fuerte ¿Estás ahí? Sí, sí Escuchando atentamente Porque Y pensando muchas cosas Porque La realidad es que Esto que ella cuenta Con respecto a lo del señor Que trabajaba en una funeraria Y su ex mujer Que hacía este tipo de trabajos Ella ya me lo había contado Y yo a ella No Digamos No le quería decir mucho Y como que Viste Uno trata también De hablar con cierto cuidado Para no asustar Ni generar Nada Raro En el otro Que es el que tiene que estar Ahí adentro Pero a mí siempre Me despertaba Esa intriga O ese pensamiento De decir Para mí tiene que estar Relacionado a esto Claro Pero escuchando Este último audio Si vos te pones a pensar Ya hay algo Que viene con ellos Por decirlo de alguna manera Que no tiene que ver Con la casa Con el lugar físico Sino con ellos justamente Exacto 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 Y digamos que Ese último mensaje Que vos pusiste Cuando yo lo escuché El otro día Ahí me despertó Otra duda Y otro interés Por decir Y por querer saber Si es que ellos Traen algo De algún otro lugar Por otro motivo Y si es que en esta casa Con toda la historia Que tiene ese departamento Puntualmente Teniendo en cuenta Quienes vivieron ahí Si se fortaleció Si se potenció O qué es lo que está pasando Porque también puede ser eso Hay un audio más Y a ver qué dice Adelante Es más Algo que Importantísimo Que me olvidé de contarte Ahora Veinte días Veinticinco días Como mucho Tuve parálisis del sueño Estaba con los ojos abiertos Perfectamente lúcida Boca abajo Y no me podía mover Y una voz Que me murmuraba Algo Pero no en el oído Sino yo lo escuchaba Claramente Era la voz De un hombre Y no me acuerdo Qué decía En este momento Y yo me quería Obviamente Mover Y no podía Hasta que Hice tanta fuerza Tanta fuerza Tanta fuerza Para poder salir De ese estado Que después me levanté Y me quedé despierta Toda la noche Porque no me animaba A dormirme Y eso no me pasaba Hacía por lo menos Seis o siete años Uy 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 Fácil Seis o siete años Bueno este es el último Es fuerte todo lo que relata Noelia Y obviamente nosotros Vamos a hablar con ella Si Dios quiere El jueves ¿No Nahuel? Si si Bueno ella En uno de los mensajes Me planteaba El hecho de que Bueno Que hoy no iba a poder Por una cuestión lógica De que quería ver Qué era lo que le ocurría Al padre Este Pero ella sabía Que sea Cual sea El desenlace Con respecto a él En el sentido De si se tenía que quedar En observación O algo de eso Ella no se iba a poder quedar Pero me planteaba El hecho de que Iba a tener que hacer Un montón de trámites Y que por tiempos No iba a poder llegar Pero me dijo Que sí Que contemos con ella Porque ahora También Le despertamos Cierto interés A ella Por comunicarse con nosotros Por poder hacerlo Y ver de qué manera Puede también contarnos Y buscarle una solución A todo esto Que le está ocurriendo Y nada O sea Yo Por su forma De relatar las cosas Por las palabras Que usa Por cómo lo cuenta Y a mí Como les decía Y vuelvo a repetir Muchas veces Me contactó Muchas veces Me escribió Y en cada una De esas oportunidades Que se comunicó conmigo Siempre me relata Lo mismo No es que Va cambiando El discurso Siempre es igual Entonces Yo le creo Mucho Y me gustaría Poder ayudarla Porque sé que Por lo que ella me cuenta La están pasando mal Y eso va a pasar Obviamente pronto En principio El jueves Vamos en vivo De nuevo con ustedes Y con ella Ojalá que podamos Enlazarnos Por Zoom Yo te invito A dar nuevamente Las redes Para que les escriban A los inspectores Paranormales En Twitter Instagram Youtube Y Facebook Exacto Bueno Como decís Siempre Nosotros en Twitter Estamos como Arroba Y guión bajo Paranormales En el Instagram Como arroba Inspectores Paranormales También nos pueden Encontrar así En nuestro canal De Youtube Ahí tenemos Todas las investigaciones Que bueno Está medio atrasado Por una cuestión De que no pudimos Hacer más investigaciones Pero ahí tienen Todas las investigaciones Completas Hasta las que hicimos Ahora Y en Facebook También la fanpage Es inspectores Paranormales Nahuel querido Gracias por todo Nos escuchamos el jueves Como siempre Un gusto Y bueno Estamos acá Siempre para ustedes Señoras y señores Nahuel De los inspectores Paranormales En Twitter Comentarios De esta historia fuerte Que acabamos de escuchar En primera persona Numeral Martes Paranormal Una auténtica Casa embrujada Si bien el espíritu No está en la casa Sigue a los dueños ¿No? Numeral Martes Paranormal Si vos viviste Una experiencia parecida Y querés relatarla En un audio Envíalo al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Hola Héctor Buenas noches Mira Te llamo para contarte Mi experiencia En esto de lo paranormal Y lo que me sucedió Fue que hace un tiempo Fuimos a cenar A la casa De un tío De mi marido Que yo Lo había visto Una sola vez Sabía que era viudo Este Bueno En esa reunión Habían como 40 personas Estábamos comiendo asado Eh Disfrutando del momento De la noche Cantaban Tocaban la guitarra En fin Yo estaba sentada Hablaba muy poco Porque la verdad Es que no conocía a nadie Eh Y mi marido Estaba al lado mío En un momento dado En el que estábamos comiendo No sé por qué motivo En mi mente Y esto fue lo más loco En mi mente Apareció La imagen De una mujer Eh Con un vestido De flores Eh Era un solero Precisamente el que tenía Eh Rellenita Eh Una mujer Fuerte Que se la veía fuerte De Con textura fuerte Y Eh Tenía el pelo ondulado Rulos Tez blanca Eh Me río Porque justamente Se llama blanca Después me doy cuenta Y me entero Y Eh Con el pelo rubio Me daba cuenta Que no La imagen Que se me presentaba En la mente Eh Era No era rubio natural ¿No? Bueno Fue como un flash Eh Pasaron como 20 minutos Nuevamente Me aparece esa imagen En la mente Y digo yo ¿Y esto? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy viendo Esta Esta figura En mi mente? Eh Al rato Noto que están hablando De una tal blanca Y ahí me entero Que se llamaba blanca Este La mujer del tío De mi marido ¿No? Y que había fallecido Eso yo ya lo sabía Y luego Bueno Decido ir al baño Cuando voy por el pasillo Para ir al baño Veo unas Eh Fotografías Las cuales Ni me detengo A mirar Solamente Las vi de reojo Y Me pongo a fumar Un cigarrillo En el patio Cuando salgo A lo que Viene el tío De él Se pone a hablar Conmigo Y Hablando Este Me dice No Porque mi mujer Una mujer Fuerte Rellenita Me empieza a describir Su mujer Y yo Me empiezo a dar cuenta Que hay algo Que no No cuadra Que no puede ser Entonces Automáticamente Lo llamo a mi esposo Le pregunto De forma privada Y le digo Disculpa Tu tía era así Así Y así Le doy la descripción Que vi En mi mente Y me dice Sí Y le digo Es que No sé por qué motivo Se me apareció Esa imagen En mi cabeza Dos veces O sea No entiendo No la conozco Nunca la vi Y Y me Vamos hasta Ese pasillo Donde estaban las fotos Y me dice Es esta Yo cuando la vi Me quedé impactada Porque nunca la había visto O sea Yo sé que pueden pensar Que La vi en el pasillo Pero no la había visto Y Y me quedé impactada Desde entonces Porque Me pareció muy extraño Que esa mujer Este Se me apareciera En la mente O sea No la vi En físico En este plano Sino que Era como Como si fuera Cuando se te vino Una imagen No sé Como Como describirlo Algo fotográfico ¿No? Como cuando recordamos Un acontecimiento O algo Así que desde ese entonces Yo digo Me parece que me está pasando Como que Veo muerto Así que bueno Esa es mi experiencia Que recuerdo Más reciente En esto de lo paranormal Y la verdad que me Me impactó bastante Porque yo a esa mujer No la conocía Nunca La había visto Jamás Además El vestido Esa mujer Esa mujer Cuando lo vi Con flores Y todo En la fotografía Estaba con flores O sea Wow Era tremendo Así que bueno Esa es Mi historia Te mando un beso Y me encanta Tu programa Un besito Volví a escuchar Volví a escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche Paranormal Como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Noche Paranormal Bueno Llegó el momento De hacer un recorrido Virtual Por algunos De los lugares Más embrujados Del mundo Si te gusta El terror Si te gusta Armar un listado Porque no De lugares Que te gustaría Visitar Cuando podamos Volver a viajar O cuando En algún momento Tengas la posibilidad De cumplir ese sueño De viajar A un lugar determinado Quizás en esa listita Alguno de estos lugares Puedas llegar a entrar Lugares cargados De energía Lugares llenos De historias Paranormales Y vamos a empezar Por México México tiene Uno de los lugares Más terroríficos Del mundo Lo hemos nombrado Muchas veces En la trasnoche paranormal Y es La isla De las muñecas Probablemente Hayas visto imágenes Si no las viste Te pido que entres a Google En este momento Mientras estás Escuchando la radio Y que sumes Al hashtag Martes paranormal Una foto De esta isla De la isla De las muñecas De México Terrorífica Una isla Que pone la piel De gallina Hasta la persona Más valiente Del mundo Vos sabés que A los que se atreven A visitarla Les recorre Dicen Y todos En esto Tienen una opinión Unánime Les recorre Una sensación De frío Por el cuerpo Al ver Más de mil muñecas Colgadas en los árboles Que te observan Durante absolutamente Todo el recorrido Porque son muñecas Que nada tienen que ver Con las muñecas Que pueden estar En el cuarto De un hijo De una hija En un cuarto De la infancia nuestra Una muñeca de adorno Que podamos llegar A tener en casa No, son muñecas Que Han sido víctimas De Las inclemencias Del clima No De la lluvia De los vientos De la arena Son muñecas Que están A la intemperie Y que están Muy deterioradas Eso las hace Muchísimo Más aterradoras Todo esto Junto Hace un panorama Desgarrador Un panorama Terrorífico Y cuentan La leyenda Que a poco tiempo De ahogarse Una niña En los canales De Xochimilco Don Julián Santa Barrera El encargado De esta isla Encontró Una muñeca Flotando en el agua Y ese fue El comienzo De la leyenda De esta isla De las muñecas Y como muestra De respeto Y para aquietar El espíritu De la niña Ahogada Decidió colgarla De un árbol Para que la niña Que da comienzo A la leyenda Es una tumba Es una tumba Es un árbol Es un árbol Es un árbol Es un árbol Esqueletos humanos En Martes Paranormal. Esta doncella de cristal fue una joven adolescente que yace boca arriba sobre el suelo y que sus huesos, calcificados ya, brillan con mucha intensidad por la calcita que los cubre. Imagínense que estuvieron mucho tiempo a la intemperie. Y al ser un mineral, llega un momento que con la luz natural de la luna, estos huesos parecen fluorescentes. Terrible, ¿no? Imagínate encontrarte con un esqueleto que además de ser un esqueleto, brille en la oscuridad. Nos movemos hacia Perú. El cementerio de Chauchilla también está catalogado como uno de los lugares más embrujados del mundo. Generalmente todas las necrópolis o los cementerios del mundo infunden terror, infunden pavor. Están siempre sembrados y cubiertos por leyendas tétricas, algún fantasma circulando por el lugar, alguna leyenda de los que viven más cerca que tienen para contar sobre ese lugar. Pero este cementerio, el cementerio de Chauchilla, es una zona desértica en el departamento de Ica, en Perú. Y la visita a este cementerio se vuelve todavía más siniestra. No solo porque los ladrones de tumbas esparcieron en su saqueo parte de los restos humanos, sin importarles la dignidad de los cuerpos que allí estaban enterrados. Sino porque también muchas tumbas quedaron abiertas y los esqueletos pre-incaicos te observan desde sus sitios para el descanso eterno. ¿Cómo te observan? Como se los enterraba antes, en posición fetal y envueltos por telas mortuorias. Imagínense ese escenario. Bueno, ¿vos te animarías a dar un paseo por ahí? Busca en Google, cementerio de Chauchilla en Perú. Sumá tu foto a Martes Paranormal con el hashtag. Vamos a Chile, acá al lado nomás, cerquita, un pueblo fantasma. El pueblo fantasma de Humberstone. En la zona de Atacama, inhóspita, donde está el desierto, esta zona albergó durante muchos años una población muy pequeña, en torno a una mina salitrera, en la que hombres, mujeres y niños fueron explotados hasta la muerte durante la extracción. Terrible esta historia. Hoy en día, esta zona está decadente, está envuelta en historias de sucesos paranormales. Se llama Humberstone y es una ciudad fantasma. Y ojo, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y muy pocos son los que se animan a visitarla, ¿eh? Porque si vos recorres las calles vas a poder ver con mucha tristeza el ocaso de un pueblo que a finales del siglo XIX ostentó riqueza, ostentó vida, mucho movimiento. Todavía quedan en pie algunas edificaciones emblemáticas, como el teatro, por ejemplo. También está en pie la iglesia, el hotel. Pero hay que tener mucho cuidado, dicen. Porque allí se escuchan ruidos. Se puede sentir la presencia de los mineros que murieron por ese oro blanco tan deseado, tan codiciado, que hizo tan rica esa ciudad, pero que la terminó destruyendo, ¿no? Esa codicia que terminó por destruir al pueblo y a sus habitantes. Y sin lugar a dudas es un escenario espeluznante, obviamente, solo para los amantes exclusivos del terror. Es considerado uno de los lugares más terroríficos del mundo. Y no quiero terminar sin hablar de un lugar nuestro, de aquí a la Argentina. Hace poquito Nahuel nos contaba que ellos visitaron este lugar, que tenían mucho material, pero que por una razón que desconocen, hace poco fueron a buscar ese material y se había borrado del disco. Quienes siguen el programa saben, ya saben que estamos hablando del Gran Hotel Viena, en Córdoba. Perdón, ¿qué dije? ¿Córdoba? Sí. No, no es en Córdoba. ¿Dónde es? Es cerca de Mar Chiquita. Ah, sí, en Córdoba. Está bien, en Córdoba. En Córdoba es. Me engañó el inconsciente. Bueno, es considerado uno de los sitios con más actividad paranormal de toda Latinoamérica. Fue construido en la década del 40 como un hotel de lujo. Ustedes fíjense que hay muchos lugares que tienen como característica principal esta de haber sido un lugar que ostentó lujo, riqueza, como si de alguna manera el lujo y la riqueza y la ostentación también atrayeran la desgracia. No digo que esto sea así. Lo que yo sí digo es que hay muchos lugares, como hablábamos la semana pasada, del Palacio en Punta Lara, que era un lugar que estaba pensado para gente rica, gente famosa, que iba allí a gastar todo su dinero. Mirá, en un lugar que no era un inmueble, como el Titanic, es lo mismo. Lo mismo. Estaba pensado igual el lujo, la ostentación y vino la tragedia, después la muerte, ¿no? Pareciera como que hay otra cara de la moneda en ese sentido, ¿no? Como el otro extremo. Y este hotel, el Gran Hotel Viena, fue construido en la década del 40 como un hotel de lujo. Yo cada vez que hablo sobre estos lugares se me viene a la mente el Hotel del Resplandor. También lo mismo. Lugares lujosos, enormes, grandes, vacíos. Que albergan solamente fenómenos paranormales. Cuando en algún momento fueron, o fueron el sueño de alguien, o fueron el lugar de descanso de otros, o fueron lugares que, uno vaya a saber por qué, se asocia en estos casos la ostentación y la riqueza con la tragedia mayor o el evento paranormal, ¿no? Bueno, vos sabés que se cree que incluso este lugar, el Gran Hotel Viena, fue refugio de los nazis. Y existe el rumor y la creencia de que también podría haber sido alojamiento para el propio, para el mismísimo Adolf Hitler. Hoy en día es un museo. Muchos que lo visitan aseguran haber visto apariciones, como la del antiguo jefe de seguridad. También dicen haber visto mujeres paradas junto a las ventanas de las habitaciones, o incluso niñas corriendo por los pasillos. Bueno, lo mejor de todo es que se puede visitar de noche. Y del Gran Hotel Viena hay muchísima información en las redes, hay muchas fotos, es un lugar nuestro. Vayan a Google, busquen los que todavía no lo conocían, los que todavía no conocían esta historia, y agreguen todo su material al Twitter del programa con el hashtag martesparanormal. Un pequeño recorrido, ¿eh? Porque lo teníamos abandonado, esto de recorrer algunos lugares, ciudades, sitios, embrujados. Si tenés alguna sugerencia, recontra bienvenida. 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, o en el hashtag del programa martesparanormal. Con historias así, no te dormís seguro. Bueno, señoras y señores, los invito a escribir en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral martes paranormal. Así llegué a la última hora de numeral martes paranormal. Así llegué a la última hora de numeral martes paranormal. Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Suscribite para ayudarnos a seguir al aire. Si querés aprovechar el link de los 5 meses, también escribinos un WhatsApp 11 27 84 107 3. Héctor, quiero el link de los 5 meses 11 27 84 107 3. O si querés comprar tu rifa bebanera para participar del super sorteo del arcade el lunes 30 de noviembre, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado. En arroba Héctor Locutor, tweet fijado. O si no, otro WhatsApp. Héctor, quiero la rifa bebanera del arcade al 11 27 84 107 3. Bebana, Bebana, Bebana Radio, punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Trasnoche Paranormal Estamos completamente en vivo en esta super noche de martes. Usamos numeral martes paranormal. Numeral martes paranormal. No solamente hay historias de fantasmas, no solamente hay historias paranormales. También hay historias misteriosas, místicas. Hay historias que tienen que ver con el mundo que no vemos o con el mundo que no tocamos, el no tangible. Y allí aparecen las runas. Un tema del que, obviamente, en algún momento hemos hablado y también se ha preguntado mucho. Y hoy vamos a poder hablar con una especialista. ¿Qué son las runas, no? Estos elementos que tienen miles de años de antigüedad. Por ahí me contaba nuestra invitada que las primeras runas datan del 5500 antes de Cristo. ¿Pero qué son las runas? ¿Son un alfabeto? ¿Funcionan como oráculo? ¿Funcionan como un método de sanación? ¿Todo eso junto? ¿Qué reflejan las runas? ¿Qué pasa cuando alguien entra en contacto con ellas? ¿Qué información te pueden dar? Vamos a hablar de todo esto y un poco más, porque para los que les interese se viene un congreso online en el que pueden participar. Vamos a hablar con ella, que en Instagram es arroba otala con th, otala guión bajo runas. Arroba otala con th, otala guión bajo runas. Ella que es vulva, vulva, así se pronuncia, vulva. Yo voy a decirte especialista en las runas. Es Carola Vilnev, que está en vivo con nosotros esta noche de martes para meternos en el mundo de las runas. Hola Carola, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, para mí también. Te hacía por la invitación. Para mí también un placer, sobre todo porque es el placer que sienten todos los amigos y amigas que están del otro lado, que escucharon hablar de runas pero que nunca se animaron a tener una sesión y no se han acercado. Porque quizá hay un cierto, en algunos casos, respeto, prudencia, pero también tengo que decirte, descreimiento en las runas. Por eso te invitamos a que nos cuentes qué son las runas y para qué sirven, ¿no? ¿Qué función cumplen? Bueno, las runas, el término lo que significa es secreto o susurro. Por lo tanto, representan 24 staphir o 24 símbolos que lo que van a hacer es traer información, ¿no es cierto? Y mensajes a través de cada uno de estos símbolos para lo que es, bueno, nuestra evolución, información. Bueno, se considera también uno de los alfabetos más antiguos. Los alfabetos guardan relación con lo que tiene que ver con lo que fueron las antiguas civilizaciones, asociado a la región de la Mesopotamia. Bueno, en ese caso los primeros alfabetos fueron el Sumerio y luego el Fenicio. Y muchas de las runas guardan relación con el Fenicio. Por lo tanto, bueno, ahí ya adentramos en una antigüedad bastante importante, ¿no? Estas runas, a ver, porque es un alfabeto por un lado, vos bien me contabas también antes del aire, que se utilizan como un oráculo y como un método de sanación. A través de estas runas que en general son piedras talladas, ¿no? Claro, exactamente. La tradición marca hacerlas en piedra o en madera. ¿Y de dónde deviene esto? Recordemos que en la antigüedad, digamos, no teníamos la facilidad que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso todo se asociaba a lo natural, a los elementos que uno encontraba en la tierra. Por lo tanto, la piedra y la madera eran lo más tradicional. Y de hecho, hoy por hoy, bueno, se las presentan como piedras o rodajas de madera redondas o cuadradas, pero antiguamente eran varas, eran pequeñas varas de diferentes tipos de árboles. Y en ese sentido, bueno, guardan como cierta relación con lo que es el haiching, por ejemplo, ¿no? Que también son pequeñas varas. Entonces, bueno, la forma tradicional de poder leerlas o interpretarlas, en el caso de usarlas como oráculo, es tomando estas varas, estas piedras o estas rodajas de madera y arrojarlas sobre un paño. Y bueno, en la actualidad hay diferentes formas, diferentes tipos de lectura, pero bueno, esa es la forma más antigua y tradicional, ¿no es cierto? Y como alfabeto, digamos, son 24 stafir, que es el nombre que se le da, que sería grabado en piedra o en madera. Esa sería la etimología de la palabra. Y también guarda relación con lo que es nuestro alfabeto. Entonces, por ejemplo, hay una runa, que es la que inicia el alfabeto, que es feju. Y feju, por ejemplo, representa lo que es nuestra letra F, como para que te des una idea. Entonces, en base a eso, también nosotros hoy por hoy podemos escribir con runas, que de hecho es algo que enseño, que transmito. Oíme, estas runas, utilizadas como oráculo o como, en este caso, una especie de traer a este plano, a ver si lo defino bien, porque vos me lo definiste antes del aire como un reflejo en lo tangible, de lo que no es tangible, de eso que tenemos en nuestro inconsciente, esta energía que tenemos guardada. A través de las runas podemos decodificar o podemos ver o podemos comprender cosas de nuestra evolución individual, de nuestro ser, de nuestro inconsciente. ¿Es así? Exactamente. Y esa es una parte súper interesante, porque lo que hacen es traer estos mensajes, estos susurros o estos secretos, para que nosotros podamos conocernos un poco más, poder ver aquello que a veces no podemos ver, porque bueno, siendo honestos con nosotros mismos, muchas veces no queremos ver, y van a traer en lo tangible esto, todos esos pensamientos o situaciones que están ahí adormecidas en el inconsciente para que nosotros podamos empezar a trabajar. ¿Pueden venir de antepasados nuestros? ¿Esa información puede bajar a través de nosotros y venir de algún antepasado? Exacto. Y es una re buena pregunta, porque las runas guardan mucha relación con lo que es conocido hoy por hoy como chamanismo, que deviene de lo animista. Y dentro del animismo, o lo animista, lo que uno trata de hacer es tener, digamos, relación y conciencia con lo que son los elementos que conviven con nosotros en el planeta Tierra, en el que habitamos. Que bueno, son los clásicos, o sea, aire, agua, tierra y fuego. Y en este caso nosotros sumamos un quinto, que es el hielo. Recordemos que esto, la base es en Escandinavia, por lo tanto estamos hablando de un territorio en el cual el hielo y el frío abunda. Entonces las runas también lo que hacen es traer ese tipo de información. Y como nosotros estamos compuestos de esos mismos elementos, de esa manera ellas traen estos mensajes, conectan de esa forma. Están en sincronía más allá de lo que es la ley del tiempo. Por lo tanto pueden traer en lo que es una lectura, o una sesión, o una sanación, información en cuanto a lo que es nuestro presente, en cuanto a lo que fue nuestro pasado, como en mi caso Carola, por ejemplo, o incluso antes en otras vidas. Y en cuanto a lo que es el futuro, o lo que va a ser, o lo que va a venir en base a las acciones que yo tome, decida o elija en este presente, ¿no? Y te pregunto, obviamente esa información me imagino preservada porque tiene que ver con cada persona, pero vos no vas a contarme nombres, así que yo quiero preguntarte un ejemplo. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar de una información revelada a través de las runas de algún participante? Bien, bueno, sí, hay varias y realmente lo que tienen las runas, a diferencia de otras mancias, oráculos, como el tarot, los bucios, es que son muy, muy certeras. Como dicen algunos alumnos, van al hueso. Entonces, cuando ellas traen información a modo predictivo o adivinatorio, son bastante certeras y bastante crudas. En lo personal, bueno, voy a contar una historia que me involucra, que fue, bueno, bastante llamativa en lo personal, pero muy reveladora, que tuvo que ver con mi abuela. El año pasado, yo cumplo años el 6 de junio y el 7 de junio me encontré con ella y con mi madre a tomar un desayuno para celebrar mi cumpleaños y ella me dice, léeme las runas que sé que las tenés en la mochila. Y yo me quedé mirándola como diciendo, ¿cómo lo sabes? Bueno, la cuestión que saqué las runas, le pregunté si tenía alguna pregunta en concreto, me dijo que no, que simplemente quería interactuar con ellas y le hice una lectura que se sacan tres runas, que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Sacó la primera runa, no recuerdo cuál había salido, la segunda tampoco, y en la tercera, que era la del futuro o el resultado de la acción en el presente, sale una runa que representa a un caballo que se llama E o Ewo, que es como una letra M cuando uno ve el Stafford, y es runa de movimiento, es runa de traslados, ¿no es cierto? Y la runa salió en la parte que esconde. Y automáticamente a mí, de mi intuición, digamos, llega el mensaje de final del recorrido. Por lo tanto, fue como algo bastante impactante, le transmití el mensaje, no de esa forma, sino como diciéndole que era un buen momento para que ella evaluara lo que había sido su sendero de vida, a quienes había tenido, a quienes no, si se arrepentía de algo, que lo soltara, que pudiera acomodar todo lo que había sido su tránsito, ¿no es cierto? Y cuando estábamos terminando, me dice, ¿no me sacás una runa más? Le digo, sí. Y cuando le saco esa última runa, que era una sola, le sale la runa Rad o Raido, que es como una letra R, es muy similar a nuestra R, que también representa el movimiento, pero como en un estado más primigenio, más asociado a lo que tiene que ver con el plano de la materia, y también salió con su vibración más baja, que eso, bueno, uno lo desarrolla a través de lo que es la intuición, y nuevamente en mi cabeza era esto de final del recorrido. Entonces le digo, bueno, te aconsejo que descanses, que estés tranquila, y bueno, y al otro día desde el centro en el cual ella estaba internada, completamente lúcida y todo, nos da la noticia de que, bueno, que ella se había elevado, ¿no es cierto? Que había dejado su cuerpo físico para entrar en el otro plano, y lo más curioso es que ella, antes de partir, había estado en un taller tejiendo, y nosotros tenemos la creencia de lo que es la red de Beard, que la red de Beard son nueve hilos que tejen las normas, que son quienes marcan lo que es el destino, y que son tres mujeres, una anciana, una joven, y una a la cual no se le conoce el rostro, que están constantemente tejiendo debajo de un árbol, que es el que sostiene los nueve mundos. Por lo tanto fue muy, sí, fue muy, muy, muy impactante y muy, no sé cómo decirlo, muy mágico y muy significativo. Tremendo, tremendo. Oíme, el tema es súper interesante, yo te, ya antes de despedirte y de que nos cuentes sobre este congreso online, te quiero invitar para la semana que viene, volver a charlar, porque vos me dijiste, para mí las runas no son de acá, hay una civilización, hay seres que estuvieron en la tierra en algún momento y nos dejaron este legado, no es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado con pirámides de Egipto, con Machu Picchu, con los mayas. A ver, hay algo que seguramente estuvo en algún momento en el planeta que ya no está y nos dejó este tipo de herramientas. Pero te propongo hablar de eso la semana que viene, y que nos cuentes cómo hace la gente para, además de seguirte, arroba otala, guión bajo, runas, con TH, otala, ¿cómo hacen para participar de este congreso? Bueno, para participar del congreso pueden entrar a Instagram, ahí constantemente en lo que es el feed y en las historias se está subiendo la información, también pueden enviar un correo, un mail a congresoderunasotala, también con O-T-H, otala, arroba gmail punto com, y ahí, bueno, se comunican conmigo, yo les mando todo lo que es la información, tenemos, bueno, una página de acceso al congreso, otra para la agenda y otra para lo que es la presentación de los ponentes o conferencistas que van a estar, va a haber antropólogos, chamanes, bueno, runistas, gente que, bueno, hace muchísimo tiempo desarrolla su investigación, por lo tanto, bueno, se pueden contactar conmigo a través de Instagram o el mail, y ahí les paso toda la información para inscribirse, van a ser tres días, el 10, el 11 y el 12 de octubre, de forma online, es la segunda edición que hacemos, el año pasado organizé el primero que se llevó a cabo en Olivos, en Casa Gutiérrez, así que, bueno, esta vez con el tema pandemia decidimos hacerlo de esta forma, así que, bueno, allá vamos con todo. Oye, y me te hago una pregunta personal, Iván, ¿se dice tirar las runas? ¿Cómo se llama la acción? Bueno, hay quienes dicen que tirar las runas sería como tirar, sería algo despectivo, pero tirar las runas está bien y es lectura o interpretación. Oye, ¿se puede hacer a distancia? ¿Vos me lo podés hacer a distancia o tengo que estar físicamente en el mismo lugar que vos? Bueno, se puede hacer a distancia porque, digamos, uno, bueno, al menos en lo personal y es lo que yo transmito, antes de iniciar lo que es la lectura, tiene que abrir lo que es un campo energético, ¿no es cierto?, y contactar con lo que es la persona, por lo tanto, lo ideal, obviamente, todo este tipo de prácticas es poder hacerlas presenciales, pero en el caso de que no se pueda, también se puede hacer a distancia, con el nombre de la persona, con la fecha de nacimiento y teniendo, bueno, todos los recaudos, digamos, que hay que tener, ¿no?, porque estamos, o sea, uno interpretando las runas está abriendo el campo de otra persona, por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado con la forma en la que lo hace y mucho respeto, ¿no es cierto?, mucho respeto por el otro, porque el otro nos está brindando lo más sagrado que tiene, que es su energía y su historia de vida, de esta o de tantas otras, entonces hay que tener respeto a la hora de utilizarlas. Bueno, yo me voy a animar, ya te voy a decir cuándo, y si podemos personalmente, personalmente, pero ya me voy a animar. Carola, un gusto, bueno, dale, entonces, compromiso al aire, lo hacemos, lo hacemos en el corto plazo, oíme, éxitos en el Congreso, te mando un beso y si te parece, volvemos a charlar la semana que viene. Bárbaro, Héctor, cuando quieras, y bueno, ahí adentraremos en las civilizaciones antiguas, mitología, lo que gustes. Dale, te mando un beso grande. Un beso enorme, gracias a todos. Carola Bidneb, en vivo en la trasnoche paranormal, interesante, ¿no? Bueno, manden sus preguntas, numeral martes paranormal, numeral martes paranormal en Twitter o en el 11-27-84-107-3. WhatsApp, 11-27-84-107-3. Hoy hablamos de misterios, y de milagros. Hoy, la noche night es, noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Señoras y señores, llegamos al momento indicado. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral martes paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral martes paranormal. Estamos completamente en vivo. Si todavía no te suscribiste, por favor, ayudanos. Somos un medio totalmente independiente y autogestionado. Suscríbete con tu membresía. Es como Netflix, pero de la radio. Podés escuchar los programas en cualquier horario. Tenés una clave de acceso para incluso descargarte los programas y coleccionarlos en MP3 para siempre. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí tenés todas las opciones. Si querés comprar tu rifa de banera, se viene el sorteo del Arcade el 30 de noviembre. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Hay un tuit fijado que te explica todo en arroba Héctor Locutor. Si no, también envías un WhatsApp. Héctor, quiero la rifa Bebanera. Me quiero llevar el Arcade al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Señoras y señores, por último, vuelvo a abrir los cursos de locución. En octubre comienzan nuevos cursos para los días viernes. Luego también tenés cursos los sábados que comienzan en noviembre. Y los domingos también que comienzan en noviembre, ¿ok? En enero del 2021 también abro nuevos cursos de locución. Como no falta tanto y las vacantes son limitadas y vuelan, yo te invito a que reserves tu lugar. Que me escribas un WhatsApp al 11 27 84 107 3. Héctor, dame data del curso, contame cómo es el curso de locución y te cuento todo por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de... El amor después de la muerte. Lo que a continuación van a escuchar es una historia real. No es uno más de los cuentos de terror del montón que seguro encontrarán en internet. Es tan real que me pasó a mí en diciembre de 2011. Sí, fue una verdadera Navidad de terror. Nunca olvidaré ese día. Si no quieren terminar aterrorizados o como mínimo con el alma en pena, dejen de leer acá. Puede no ser la historia más terrorífica ni la más espectacular y paranormal. Pero esta es una historia real y no hay motivo para inventar fantasías. Esta es mi carta abierta que postearé en mi muro el 23 de diciembre de 2011 en mi cuenta de Facebook. Acuérdense de este último párrafo. Desde chico había escuchado la frase amor eterno, usado por adultos de forma recurrente con sus parejas, sin tener en cuenta si era verdad o mentira. O peor aún, que fuesen como yo, al no entender ellos mismos el significado. Yo, la verdad, nunca entendí qué significaba, ya que sabía que dos personas no pueden estar juntos para siempre. Dentro de poco habría cumplido los dos años con mi novia, Carmen del Rey. Yo la llamaba así a veces, cuando no me escuchaba, porque se parecía a Lana del Rey. Y por el estilo, me encantaba a los vintage, y a ellas también. Era una chica guapa, pero en su contra diré que me sacaba un poco de quicio, que a veces fuese tan tonta. No te ofendas si puedes leer esto, cariño. Dentro de poco te lo voy a explicar, y ya verás cómo no te enojas. Hay que reconocer que tenías cosas un poco tontas. Tenés. Le juré amor eterno, del mismo modo que había escuchado decirlo a otras personas. De verdad, la amaba, y sentí la necesidad de utilizar dicha frase, pero la usé de forma retórica, y sin entenderla. Para mí era perfecta, aunque últimamente estábamos peleando mucho, precisamente porque había cosas suyas que me molestaban. No por el hecho de que no pudiera ver una película en versión original con ella, porque yo no sabía inglés. Lo peor de todo, su madre. Ella la trataba como una nena de 13 años. A su edad, le llamaba la atención si llegaba a casa más tarde de las 10. Y eso que Carmen lo único que hacía era estar en mi casa, preparándole yo a ella la cena. Siempre comíamos comidas que veíamos en las películas de la cultura americana, asiática, grasientas en general, nachos con queso, hamburguesas, porquerías, pero deliciosas. Después, nos poníamos delante de la pantalla de la compu, y veíamos alguna película online. Película que no entendía, pero aun así me decía de ponerla, y que ella iba a leer. Pero el problema era la madre, ni siquiera las discusiones tontas. Y esa mujer me odiaba. Yo no había terminado la escuela, y encima tenía tatuajes, así que, la mano de póker la tenía, y me vencía con odio. Infundado, pero odio al fin. Yo hice todo por llevarme bien con la madre, que ni me quería ver, aunque sí juzgar. Al Carmen decirme de la negativa de la madre a colaborar en vernos, se lo ofrecí con toda amabilidad y madurez, que ningún novio del mundo pueda tener. Y yo hasta le grabé un video. Tomé la compu, abrí la aplicación de la webcam, y comencé a grabar. Comencé a hablar a la cámara, para la madre, como si la hubiera tenido frente a frente. Hablé de lo que quiero a su hija, de lo equivocada que estaba al juzgarme sin conocerme, porque yo, era un chico maduro que la quería de verdad, y que sabía ver lo estúpido que eran el 90% de tipos por ahí afuera. Palabras que podrían cautivar a un negativista, que encima es gótico, dark, punk, emo, pero no funcionó. Siguió odiándome sin sentido ni motivo, haciendo la vida imposible a su hija por salir conmigo, y cocinar, ver películas, salir a pasear, comer en un restaurante chino, acompañarla con la moto que compré precisamente para evitar que tomara el colectivo a la noche. Como pueden ver, no soy el mejor escritor, pero sí el mejor novio. La quise, la quiero, como a nadie he querido en el mundo antes, y seguiría con ella. Pero la madre, con sus gritos, convertía a Carmen en una chica distinta. La entristecía, la convertía más sensible, menos feliz, más depresiva. Y empezamos a chocar más que nunca. Ya no eran peleas, eran escenas que perfectamente podrían aparecer en una película. Lo último fue que su madre me hacía magia negra, pagando a gurúes, para que me malechizaran y todo me saliese mal. Así que no sólo mala madre, también era ignorante, pagando con el dinero de la pensión de alimentación de su hija, y encima creyendo en esas boludeces. Carmen y yo éramos felices. Su padre era peor que su madre, y la abandonó cuando era chiquita, por lo cual sufrió mucho. Actualmente vivía en casa de sus padres, perdón, en casa de su madre, por desgracia. Yo trabajaba en la playa, en un pequeño bar, sabía idiomas, así que no me fue difícil conseguir trabajo. Mis jefes eran a veces simpáticos, pero su hija pequeña, que por ahí correteaba, era pura simpatía, normal, tenía dos años. Era su cumpleaños, y sin tener por qué, Carmen y yo tuvimos un detalle con ella. Le compramos una camiseta en Zara, y yo pedí unas tachuelas punk doradas y plateadas, tipo camiseta negra de Katy Perry, así de muy vintage. Como fan de esta moda, y a nosotros nos gusta y nos gustaba desde hace años, creímos que sería la niña más a moda de la clase. Pero la madre de mi chica no permitió que su hija, mi novia, acudiese al evento. Al cumpleaños de una niña de dos años, que además adoraba a Carmen, porque cada vez que la veía, le daba un beso. Ella le puso las tachuelas a la camiseta de la nena, le encantaba la moda. Pero la madre, llenó la pequeña camiseta de pegamento, arrugándola toda, y haciendo que se destrozara. Todas estas cosas se podrían evitar. La vida ya es bastante fastidiosa tal cual está. Podemos morir en cualquier día, contraer cáncer, o incluso sufrir. Pero no. La gente aún así no quiere simplificar la vida. No la quiere disfrutar. Y yo no aguanté más. Al día siguiente del cumpleaños, cuando Carmen vino a casa, le dije que no podía seguir así, que la quería, pero no aguantaba más, que no podía ver como el chico que más había hecho por ella. Y después de haberme sacrificado tanto, sufrir, aguantar y esperar, tuviese aún que sufrir por esto. Se fue llorando. Le dije que la quería y que lo sentía. Ella se fue por las escaleras empapada en lágrimas. En el momento me arrepentí, pero sentí que debía ser fuerte con mis decisiones, al menos por un minuto. Total, a la noche iba a hablar con ella por Skype. Esa noche, me quedé dormido esperándola. Así que le mandé un mail al día siguiente. Era raro que no se hubiese conectado, sobre todo porque sé que me quería, que me quiere. Al rato recibí este mail, tal cual se los cuento. De Francisca, la madre de Carmen, para mí. Fecha, 22 de diciembre de 2011. Asunto, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Mi hija Carmen, el martes, estaba yo en el salón y se cortó, y me dijo, mamá, estoy harta de lo que me haces sufrir, ¿por qué no me dejas ser feliz con él? Lo quiero, él me ama, ¿por qué? Vas a verme sufrir, no quiero vivir, quiero morir. Quiero que veas cómo haces sentir a tu propia hija, quiero que por una vez me quieras, y ver en tus ojos las lágrimas de una madre sufrir, por ver cómo su hija se muere delante suyo, y que veas cómo me ahogo en mi propia sangre, hasta morir, por no dejarme querer. y Carmen se cortó la garganta. Se suicidó por amor. La madre de ella llamó a mi madre y le contó lo ocurrido. A mí, mi vieja, me contó que vio como Carmen fuera de sí, casi riendo, por la locura que su madre le provocaba, se acarició fuertemente el cuello con una daga, y así dio fin a su sufrimiento. En la autopsia, encontraron mi nombre tatuado con la daga en su brazo. Alex. En cuanto mi mamá me lo contó, sentí algo muy especial. Le di un beso a mi vieja, y uno a mi papá. Les dije que los quería mucho, que me iba a ir al extranjero a trabajar, que no podía seguir así. Que me tomaba un avión en la mañana, y que los iba a llamar. Al menos así los podría entretener durante una semana. Para cuando lean esto, el 23 de diciembre de 2011, en mi muro de Facebook, o en cualquier blog, yo ya estaré muerto. Mi nombre es Alex, y partí de este mundo por voluntad propia, de la misma manera que Carmen, un día viernes. Logré averiguar dónde estaba la tumba de mi ex amor. Cabé y saqué del cajón su pálido y hermoso cuerpo, para deshacerme de ese cajón, que no permitiría que descansemos juntos. Me tatué su nombre en el brazo, con la misma daga que ella usó, y con el mismo dibujé una línea roja en mi cuello, como lo hizo ella. Con la esperanza así de poder llegar al mismo exacto lugar que Carmen, sea donde sea que esté. Me acosté en posición fetal, abrazándola fuerte, y besándola, durante mis últimos minutos de vida. Feliz, porque esa Navidad la pasaría con ella, estaba cumpliendo sin más ni menos, lo que le había jurado en vida, amor eterno. Y al mismo tiempo iba entendiendo el significado de esa frase, mientras se me acababa la vida. A mis padres, si leen esto algún día, no lloren por favor. Sé que si llegaron hasta acá, estarían llorando, sufriendo de dolor. Pero mi vida en la Tierra no sería feliz. Los quiero, y los querré siempre. Este suceso ocurrió en 2011. Hoy, 2019, la casa en la que vivía Alex, ya tuvo tres dueños distintos. todos aseguran que desaparecen los cuchillos de los cajones, y que cuando hay vapor en el baño, se puede leer escrita la frase, amor eterno, en el espejo. Todos los hijos de los propietarios, han tenido extrañas hemorragias nasales, durante la madrugada, y todos, se han sentido observados. Alex, quedó atrapado. Su fantasma, quedó preso en su casa. Lo único que queda es rezar, para que se eleve, o en todo caso, para que el espíritu de su novia, lo acompañe allí. Porque el amor, después de la muerte, existe. ¡No! 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 ¡No estoy muerta! Salud. Bebana. Bebana. Bebana Radio.com. BebanaRadio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Tu celu es la radio, dice Betty Michelli, nuestra amiga que le puso la voz a Bebana Radio, y tu radio es tu celu, como quieras decirlo, pero estamos en vivo, numeral martes paranormal, y somos tendencia, numeral martes paranormal. Gracias a todos por estar tuiteando. sigan haciendo lo que ya empieza el bonus, el programa del martes pasado, para seguir juntos hasta las 3 de la mañana, acá en Bebana, acá en Concepto, y suscribiéndose, que se viene el sorteo del arcade, May. Se viene, está cada vez más cerquita el sorteo del arcade, donado, entregado en nuestras manos, por las manos mágicas de Gabriel, de Zona Arcade Multijuegos, que es ya el cuarto arcade, que dona para la comunidad de Bebana, pero tenés que estar suscripto, tenés que estar suscripto, yo te avisé, te lo dije, los que ya están pagando la suscripción, están adentro, los que no todavía tienen tiempo, si tenés ganas, si querés aportar, es voluntaria, pero de la única manera que, si sos un interesado, y querés ganarte el arcade, vas a estar en el sorteo, es suscribiéndote, con 150 pesos por mes, como haces, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, en efectivo, Rapi Pago, Pago Fácil, si estás afuera, Paypal, More Pagos, Western Union, y todo lo que se te ocurra, podés hacerlo, suscríbete a Bebana, lo más importante es que tengas ganas, de ayudar a Bebana, a que siga en pie, si sos fan de la trasnoche paranormal, suscríbete a Bebana, es lo mínimo, señoras y señores, viene volando en este super martes, a la noche, numeral martes paranormal, arroba, cento el águila, hoy vino con otro vestuario, para que, le voy a sacar una foto, a ver, a ver, ah me encanta, me gusta más este, el arlequín del bol, este es de tu casamiento, este es de tu casamiento, mirá como me acuerdo, ¿qué te pusiste, Centu? Un arlequín soy, un arlequín, me encanta, qué lindo recuerdo, qué lindo, la verdad, la pasamos joyas, sinceramente, buenas noches, bienvenido a la Argentina, voy a subir un mini video, que acabo de grabar, porque Centu, la recuerdo, está conectado por Zoom, con nosotros, lo que significa, que lo estamos viendo, y está caracterizado, para el final del programa, ¿cómo se te mueven los ojitos, cuando aparecen las imágenes, vos estás ahí, controlando todo lo del audio, decíste que se puso, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Se le controla los ojitos, bueno, escuchen esto, el tipo dice, ¿qué hago? ¿qué hago? Quiero proponerles algo, para cerrar el martes, quiero que hablemos, de la puteada sanadora, la puteada sanadora, pero, en este caso, ni siquiera voy a preguntarlo, no afirmo, la puteada es sanadora, imagino que vos pensás igual, Centu, pero por supuesto, obviamente, digamos, para mí me parece que es una manera, muy humana, y muy gráfica, muy sencilla, y muy sintética, de borrarte un cáncer, bien, lo digo así, lisa y llanamente, o, este, un agujero en el estómago, una úlcera, y por supuesto, es una mirada, también, digamos, de lo religioso, sin ser algo ritualista, te exorciza del pelotudo, o de la pelotuda, o te exorciza del tsunami, hijos de puta, que a veces tenés que encontrarte en la vida, porque no, porque, esto es una cosa que otra vez le decía un amigo mío, salgo a la calle hoy, y me doy cuenta que hay un tsunami, hijo de puta, digamos, parece que no, no tienen en cuenta al otro, se cagan en el otro, no sé, la cuarentena, parece que a alguno le rayó el cerebro, la única neurona que tenía, la pusieron en cuarentena, no puede ser, manga de pelotudo, entonces vos decís, no puede ser, entonces, la putea tiene esa capacidad, esa poesía, es poesía, tal cual, claro, hasta yo te diría, hasta una cuestión lunfardesca, ayuda a poder volver a ponernos en sintonía, con lo más importante, que es estar tranquilo, y sacarnos de encima, lo que no colabora, sí señor, sí, a full, y sabés que, que otro dolor te saca, el del dedito chiquito, cuando te lo estrellás contra la punta de la cama, ese también, ahí te puteás a vos mismo, te puteás a vos mismo, claro, yo tengo, sí, tengo un listado de, de palabras favoritas, las que te llenan la boca, viste, esa, y la que no es tan ordinaria también, a mí me gusta por ejemplo, el, qué bobo, ¿entendés? la palabra bobo, me gusta mucho, o la con de la lora, esa me, también me, me exorcita, o la Puket, viste, la que te parió, eh, HDP, también, muy buena, tenemos, a ver, escuchen, escuchen a Pinti, escuchen a Pinti, escuchen a CENTU, una edad para ser pelotudo, es cierto, uno puede presumir hasta los 35, 40 años de ser un ejecutivo, junior o no junior, ya cuando pasaste los 70, ser boludo, es absolutamente inexcusable, hay que ser pelotudo, mirá el día que fui a elegir, el día que fui a elegir, yo había hablado con mi familia, tres días antes, mis amigos vivían una nube de pelo, en el país vivían una nube de pelo, yo pregunté, che, ¿qué pasa? ¿Pasa algo raro, distinto? No, todo como el culo, ah, está todo igual, dije yo, está con men en alcance y sobra para cagarnos a todo, un abogaducho de cuarto, y nos hizo mierda todo, ¿qué te parece? Y si somos vivos de la boca para afuera, él sabía cuáles eran nuestras obsesiones, y cuando uno de estos ñatos sabe cuáles son las obsesiones de un pueblo, está, además el pueblo argentino es tan fácil de cagar, tan fácil de coger, porque las obsesiones son iguales en todas las clases sociales, desde el forro de la Villa Miseria, hasta el pelotudo que tiene un dios, somos igual de pelotudo, tenemos nada más que, claro, por eso nos pueden coger en brochea a toda la sociedad argentina, no hay poronga que nos venga bien, no sabemos un carajo y encontramos la excusa, siempre la misma historia de toda la vida, y bueno, y los que agarran italianos, esos que agarran cuatro y quinto años italianos, no, italiano, el italiano es igual que el argentino, no es igual que el español, no tiene un carajo que ver, tiene algo que ver, porque la mía, no tiene nada que ver, ese invento de que el italiano es igual al argentino, no sé, no, yo tengo sangre italiana, pero la sangre no habla, la puta que te padeó, la sangre no conjuga ver, la puta que te padeó, no, pero no, yo sé, porque la nona, la nona sabe que un parla del italiano, la nona tenía un perro esclerótico, no se acordaba ni como se llamaba, y se lo ponen, se acordaba de un dialecto del siciliano, que no tiene un rato que ver con el italiano, estamos de acuerdo que es el mejor puteador argentino, Pinti, ¿no? Pinti, Gazaya, Tato, ¿quién más entra en el ranking? Pero Tato no puteaba tanto, me parece que Pinti, Gazaya también putea, y yo recuerdo, ya murió Federico Lupi, en películas puteadas, muchas también. es verdad, es verdad, es teche la puta, que lo parió. Pero Pinti te lo mete en discurso, y es una máquina de putear, pero acá, lo quise poner al aire como ejemplo de la putead sanadora. Hay gente que no le queda bien putear, pero hay otra que es su lenguaje favorito, le queda pintado. Pero esto no se podía decir de otra manera, y fíjate como la putead sanadora, también es la putead, como decías en tu, que exorciza esa bronca, en este caso le hablaba de los políticos, ¿no? Corona también es un gran puteador. Jorge Corona. El que hacía el Tangalanga. Tangalanga, chicos. Pero por eso te digo, Tangalanga también. Pero mirá como la putead, en este caso, sí, la putead ayuda no solamente al discurso, sino a la energía del discurso, Sentú. Sí, sí, a la energía del discurso, y también, por sobre todas las cosas, a la energía de la vida. Claro. Porque no nos olvidemos, que a veces nosotros decimos, ay, es una mala palabra. Mirá, si hay algo, te voy a confesar algo, que espero que no sea paquilombo, y si es paquilombo, ya me chupa tres huevos, la verdad. A mí cuando venían los nenes, ¿viste? Todos así, compungidos, dije una mala palabra, yo no les daba bola, porque bueno, este chico es normal, y yo no le puedo cortar las alas. Claro. Entonces, me acuerdo que yo miraba otras cosas, ¿viste? Pero, sacarnos esa capacidad de normalidad, porque este es el tema, de normalidad, de equilibrio, digamos, con lo humano, y con lo naturalmente humano, y creo que ahí empieza un gran problema para todos nosotros, que ya lo hablamos estos días también, cuando hablamos del perdón, de la culpa y demás, que significa empezar a generar un monstruito, que no siente, que no piensa, que no dice, y si hay algo que tiene la puteada, que dice más allá de lo que vos estás expresando. Claro. Porque esto que dijiste vos, tiene un potencial de vida, y es una tormenta de vida, y esa tormenta cuando se largó, después lo que viene florece, y florece cosas espectaculares. O sea que no hay que reprimirse las puteadas en tú. Para nada, para nada, porque yo creo que forma parte también de un escudo, para poder seguir creciendo, y que no se te junten los pelotudos, que andan dando vueltas por ahí. Sí señor, yo les quiero proponer a todos, que para cerrar el programa, escriban con el hashtag, numeral martes paranormal, tu mejor puteada. Escribí en Twitter, numeral martes paranormal, y tu mejor puteada, porque no todo el mundo putea igual, hay gente que dice, nieto de puta, por ejemplo, y me gusta mucho ese puteada. ¿Nieto de puta? ¿Quién dice nieto de puta? Bueno, yo conozco gente que dice, en lugar de HDP, dice nieto de, y esa me parece más fuerte todavía. ¿En serio? Así hay un montón, así que la pueden compartir, numeral martes paranormal. Pero antes, ahora sí viene la bendición. Pasamos de la puteada, la bendición sin escalas, la bendición de Alejandro Centurión. Para vos Noelia, según decís, sos el huracán que te descarga, para Fernando Langone, para Ruiz, para vos la moro, y para cada uno de nosotros, que como cada noche venimos también, a resignificar y a darle un horizonte nuevo a nuestro descanso y a nuestro amanecer, ponemos en sintonía profunda todas aquellas cosas que no queremos que hagan nido en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra memoria, que no queremos que vengan a lastimar nuestra emocionalidad, que vengan también a perturbar todas aquellas cosas que venimos construyendo desde hace tiempo, y en este último tiempo venimos disfrutando desde una relación de amor, una relación de amistad, desde un nuevo trabajo, desde un nuevo proyecto, desde un nuevo sueño, o tal vez desde la posibilidad de estar en paz, equilibrado, en armonía, de poder disfrutar el día a día y el minuto a minuto. Dios también abrace en esas esencias particulares y también personales de nuestra existencia, y a partir de ahí nos muestra renovadamente un rostro reconciliado y reconciliador. Abrazarse a esta capacidad es volver a enamorarse de la vida. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión. Bueno, mañana volvemos, gracias a todos por acompañarnos, sigan usando el numeral Martes Paranormal, y mañana miércoles volvemos en vivo, May, hasta mañana chicos, buenas noches, un placer como siempre. Centu, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, que tengan un buen descanso, que sea una alegría inmensa poder compartir este espacio. Vamos por más, chicos, si somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos hasta que vuelva Héctor. Por favor, llegamos al final. Este bloque está grabado, porque yo estoy rumbo a Canal 26. Muchos me preguntan, che Héctor, pongo el canal a las 12 de la noche y no empieza el programa. Bueno, porque justamente me están esperando a mí, hijo de puta, que estoy llegando. Por eso ponemos un informe largo, y empezamos tipo 12 y 20. Bánquennos, que es el tiempo que tardo en llegar desde la radio al canal. ¿Ok? Bueno, pueden hacer el aguante, numeral trasnoche26 a partir de ahora, pero también se pueden quedar acá, en Radio Concepto, en FM 95.5. Aprovecho para saludar de nuevo al querido Daniel Sede, que es el director de esta radio, que nos ha abierto las puertas generosamente. Un abrazo grande. Ojalá sigamos el año que viene, ya se lo digo, Dani, querido, quiero renovar. Estamos muy contentos con salir al aire en concepto. Te mando un abrazo. Ojalá también que siga a Mauri ahí en la puesta al aire, el querido Matías, que nos está poniendo al aire ahora. A todos un abrazo. Y a vos, que te podés quedar también con el bonus, en Concepto 95.5, o aquí en Bebana Radio. Se viene un cuento para cerrar, pero en realidad no es un cuento. ¿Vos sabés que me compré un libro que se llama Querido Universo? Son 200 mini meditaciones para manifestar tus deseos al instante, de la editorial Urano, de Sara Pruth. Y no tuve mucho tiempo de leerlo, así que lo voy a ir leyendo con voz al aire. Llegué a la meditación 41. Voy a leer desde acá. Y cuando llegue al final, empiezo otra vez, para los que ya leí para mí y no leí al aire. Mi padre siempre me estaba contando la historia de su tía Polly, pero ni siquiera sé si es real. Polly y Jack tenían un hijo de cinco años. Era lo bastante pequeño como para meterlo en el cubo y bajarlo por el pozo de la granja para ver si la bomba estaba cerrada. Polly le rogó a Jack que no bajara a su hijo por el oscuro pozo. Intuía que podría ocurrirle algo horrendo. Debía de haber un escape de gas o vapores tóxicos porque cuando subieron el cubo, el niño estaba muerto. A partir de entonces, la relación entre Polly y Jack ya nunca fue la misma. Cuando Jack se sentaba a la mesa para desayunar, se encontraba en el plato una nota de Polly que decía, murió por tu culpa, Jack. Manifestaba su enojo obsesivamente escribiendo estas cinco palabras a la menor ocasión. Murió por tu culpa, Jack. Le dejaba la nota en las paredes, en los espejos, en los muebles. Polly estaba tan furiosa con Jack que perdió la cabeza y tuvieron que ingresarla en un psiquiátrico el resto de su vida. Es un caso extremo de cómo la rabia puede hacerte enloquecer. Por eso es tan importante no enojarse por estupideces. Cuando te enfureces, irritás o impacientás con los demás, el universo te está pidiendo que superes la situación. El corazón de la tía Polly nunca se recuperó por ser ella presa de la ira. Acordate, podés elegir cómo respondés a las situaciones. La vida está llena de momentos que podrían sacarte de quicio. no dejes que la ira te consuma. Querido Universo, ayúdame a liberarme de la ira y del enojo. Querido Universo, hacé que recupere mi estado natural de paz, alegría, amor y felicidad. Gracias. 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 Gracias.